Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento, el cual tiene por propósito recordar y reforzar sobre los temas de cómo realizar un videotutorial. En esta sesión veremos algunas herramientas que nos van a permitir grabar nuestra pantalla y hacer pequeñas ediciones a fin de producir un videotutorial. Bien, que también podemos alojar al final en nuestra página de YouTube. Bien, cuando nosotros hablamos de videotutoriales, en este caso, debemos comenzar a hablar sobre para qué nos sirve o qué nos permite hacer una grabación de un tutorial. Por lo general, está enfocado en indicar un determinado proceso a fin de que el participante, en este caso, pueda seguir el paso a paso para también replicar la misma información. Entre las opciones de generación de videotutoriales más conocidas y utilizadas, viene a ser lo de grabación de pantalla. ¿Qué es una grabación de pantalla? Es un proceso por el cual podemos generar pequeños instructivos o guías, en este caso, el tutorial, que nos permitirá dar al alumno una secuencia de pasos que debe seguir para llegar a un determinado proceso o producto final. Nosotros, cuando trabajamos en la secuencia de manejo de videotutoriales, por lo general, se realiza en cuatro etapas. La primera, que es una planificación, para lo cual nosotros deberemos organizarnos, analizar nuestras fechas de trabajo, a fin de no tener ningún inconveniente al momento de realizar la grabación. Por ejemplo, nosotros podemos definir algún día en específico, un momento en específico, donde podamos tener un poco de calma y realizar la grabación de nuestro tutorial. El segundo punto que debemos dar en cuenta es la parte de un guión del tutorial. Normalmente, muchos de nosotros podemos generar tutoriales de manera rápida, pero a veces la mejor forma de realizarlo es tener un guión de lo que se va a realizar. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a ayudar a poder estructurar y realizar de manera correcta nuestro tutorial, a fin de tocar los puntos que se nos ha, o que nos está planteando al momento de realizar ese tipo de elemento. Finalmente, finalmente viene la parte de la grabación del video. Para la parte de la grabación del video, deberemos tener en cuenta un lugar adecuado donde realizar la grabación, tanto ya sea, por ejemplo, para la grabación del tutorial o para una sesión virtual. Debemos tener un lugar adecuado en el cual podemos realizar una grabación sin interrupciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, evitar estar muy cerca tal vez de la calle para evitar ruidos ambientales o, por ejemplo, conversar con la familia para que durante el proceso de grabación no nos estén interrumpiendo, ya que esto nos ayudará a generar finalmente, realizar ediciones un poco complicadas para obtener un producto aceptable. Por lo general, lo que se recomienda al momento de grabar un tutorial es contar con un micrófono en la computadora y la aplicación que se necesita. Existen en el mercado diferentes aplicaciones para realizar el proceso. Ahora, si, por ejemplo, nosotros podemos contar con un micrófono, aparte de si tuvimos una laptop micrófono, eso nos ayudaría a tener una mejor calidad de sonido al momento de realizar el video. Normalmente, como menciono, la clave de todo esto es adecuar un ambiente, que no tengamos interrupciones y, de ser necesario, pueden conversar con los miembros de su familia para indicarles que durante este tiempo no los interrumpan, a fin de que, como menciono, evitemos el proceso de edición, que a veces tiende a ser muy largo y laborioso. Finalmente, el cuarto paso que se tiene en cuanto a la generación del videotutorial es la publicación. Nosotros debemos definir, en este caso, qué tipo de elemento o qué tipo de recurso vamos a... o cómo vamos a publicar nuestra grabación, en este caso. Si se va a compartir como un archivo directo, si lo vamos a alojar en una plataforma, nosotros debemos elegir en sí cuál es la forma más adecuada de trabajo, en este caso. Con qué opción nos cubre las necesidades que podamos estar teniendo al momento de querer compartir nuestra información. Actualmente, en el mercado, existen diversas plataformas que nos permiten publicar nuestros videos. Entre ellos tenemos al que es el más conocido de todos, que viene a ser YouTube. Tenemos las opciones de Vimeo, tenemos las opciones de Wistia, entre otros. Nosotros deberemos ver qué plataforma es la que se nos adecua más al momento de trabajar. Una opción interesante que podemos tener en cuenta, en este caso, es utilizar YouTube. Ya que esta plataforma está ligada directamente a nuestra cuenta de correo electrónico, podemos generar un canal en el cual podemos compartir la información, los videos que estemos grabando. Además, tiene una característica peculiar, es que no nos dan un límite en cuanto al tamaño, o, como hemos dicho, la cantidad de videos que puede estar publicando. A diferencia de que otras plataformas, que sí nos dan un límite para este tipo de actividades. Bien. Como también mencionaba, aparte de la duración de pantalla, también existen otros elementos que se pueden utilizar. Por ejemplo, grabarnos una explicación, enfocándonos directamente con la cámara. Para este proceso se puede utilizar la cámara web de la laptop, o, en este caso, puede ser un celular, pedir un familiar, o usar un soporte para poder grabarnos. Lo que el día de hoy nos vamos a enfocar más a hacer la utilización en sí de un grabador de pantalla, que nos va a permitir realizar estas acciones. Nosotros, cuando hablamos de aplicaciones que nos van a permitir grabar la pantalla, en el mercado existe una gran variedad. Tenemos aplicaciones que son desde costos, a aplicaciones que podemos encontrar de manera gratuita. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros usemos una aplicación, podemos optar por una, por otra, de acuerdo a la comodidad que podemos tener. Yo puedo darles a conocer alguna información de estas herramientas, unas que otras, pero al final, cuando ustedes estén probando, van a poder ver cuál se les adecua de mejor manera. ¿Sí? Alguien creo que quería preguntar. Bien, bueno. Sigue, profesor. No, nadie creo que pregunta. Ok, vamos a continuar. Como mencionaba, estas aplicaciones, vamos a encontrar de aplicaciones que son muy sencillas de trabajar, y vamos a encontrar aplicaciones que a veces son, tienen un gran potencial, pero a la vez son demasiado complejas al momento de trabajar. Por ejemplo, aquí, lo que estoy mostrando en pantalla son los logos de las principales aplicaciones que nos van a permitir grabar la pantalla en este caso. Por ejemplo, tenemos en esta columna, por ejemplo, aplicaciones gratuitas, y en la parte de aquí tenemos aplicaciones que tienen un determinado costo. Tenemos aplicaciones muy básicas, como por ejemplo estas dos, ya sea una de nivel gratuito y otra de nivel de costo que tiene un pago, entre ellas es Monospace, y el otro es Snagit. En sesiones anteriores comentaron que muchos usan Snagit, sí es una herramienta muy potente. También tenemos el que ahora último, debido a la pandemia, muchos utilizan, que es la parte de OBS Studio. Otra aplicación que muchos usan es Screencast-O-Matic. Y por ejemplo, aquí he agregado VLC. VLC en este caso es una aplicación no enfocada en la grabación de pantalla, sino es el reproductor de videos en este caso. Es uno de los más conocidos porque soporta casi la totalidad de los formatos que se tiene. Pero tiene una posibilidad para poder grabar nuestra pantalla. Frente al otro lado que puse también la aplicación. Buenos días, no se escucha su audio, estoy hace más de 10 minutos en su clase, pensé que todavía no iniciaba. Profesores, ¿me confirma si me escucha? Sí, sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Que revise su audio. Que revise su audio. Escucha. ¿Dópez se escucha correctamente? Los escucho a todos los profesores, pero más o menos a usted, docente. Yo no sé qué es lo que se pasará. Yo también lo escucho. A ver, ¿pueden...? Profesor, disculpe, se le escucha, pero bajo, muy bajo. No, se escucha perfecto. Bueno, tú escuchas, pero nosotros no. No, bueno, pues dependerá de sus megas seguramente. A ver, ahora vamos a tratar de subir un poco más el volumen de la voz. A ver, ahora, ¿me escuchan mejor? Ahora sí, profesor, muchas gracias. Sí, profesor. Sí, sí se escucha, profesor. Ok, vamos a subir un poco más el volumen de la voz. A ver, como les mencionaba, en esta última parte he colocado dos aplicaciones. Como ven, lo que es VLC. Esta es una aplicación enfocada principalmente en la reproducción de videos, más no en la grabación. Pero sí tiene una posibilidad de grabar lo que estemos realizando en pantalla. De igual manera, he colocado lo que es PowerPoint, en este caso. Es una aplicación que muchos de nosotros conocemos en esta parte, que nos permite realizar presentaciones como la que estoy usando ahora. Pero también tiene una opción que podemos realizar referente a la parte de grabación de nuestra pantalla. ¿Ok? Yo voy a explicar un par de herramientas, las que son de mayor fácil acceso, en este caso, para que puedan tener en cuenta. Pero para este caso, ojo, en este caso hay que tener un punto muy importante. Cuando nosotros usemos una aplicación para grabar la pantalla, debemos elegir entre dos opciones. grabar solo la pantalla, o grabar pantalla, en este caso, y cámara. ¿Ok? Indico esto. Muchos de nosotros que cuando ingresamos a YouTube a ver algún tutorial, entre otros, se han podido apreciar algunos, solo muestran su pantalla. Pero otras personas, inclusive, activan la cámara web, de acuerdo a las necesidades, en este caso, si quieren mostrar. Debemos recordar, ojo, que cuando usemos la grabadora de pantalla, y queremos usar la cámara web, deberemos, en este caso, utilizarlo, si es 100% necesario. ¿Por qué? Porque nosotros, al mostrar un video, con dos partes, uno mostrando la pantalla, y a la vez la cámara, normalmente, como la cámara, tiene un tamaño mucho más pequeño, tiende a distraer un poco más, que la parte de la pantalla en sí. Normalmente, llevan la concentración un poco más, hacia la cámara. Hay que tener en cuenta, referente a esto. Pero si creo que es 100% necesario, que se muestre en mi cámara, no habría ningún problema, podremos utilizarlo. Ahora, en algunos casos, ojo, en algunos casos, por ejemplo, el VLC, en este caso, que menciono, solo permite la grabación de la pantalla, en este caso. ¿Ok? Al igual que la parte del PowerPoint, también permite solo la grabación de pantalla. A menos, que se utilice, la última versión de la versión, del Office 365, el cual tiene integrado una opción, que permite, grabar tu diapositiva con tu cámara, para realizar una explicación, en este caso. ¿Ok? Bien. Para este caso, vamos a comenzar con una aplicación, que creo que todos tenemos en el computador, que es PowerPoint. Y de ahí voy a pasar, bueno, a lo que es Screencast-O-Matic, que es uno de los más conocidos. Y les hablaré un poco de esta aplicación, Monospace. ¿Está bien? Si hay alguna consulta, ya saben, me pueden interrumpir, pueden alertarme por el chat, no hay ningún problema. A ver. Ah, perdón. Ahí está. Lo que yo voy a hacer, es voy a abrir un documento nuevo, en PowerPoint. ¿Ok? Como pueden ver, es mi PowerPoint. Tengo un documento nuevo. Si yo me voy a la opción, que dice Insertar, cinta de opciones, Insertar, voy a encontrar la opción, o el botoncito que menciona, multimedia. Y ahí encontraremos la opción de, grabación de pantalla. A ver, un momentito, voy a activar el, el Zoom, para poder resaltarlo. bien, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? la opción de multimedia. Aquí me dirijo a esta parte, que dice multimedia. en la cinta de opciones, insertar. Y encontraré la opción que dice, grabación de pantalla. Esta es una opción interesante, la cual nos permite generar un video, de nuestra pantalla, pero en este caso, simplemente utilizando, el PowerPoint. ¿Cómo realizo el proceso? Simplemente me voy a insertar, multimedia, clic en grabación de pantalla. como se puede apreciar, se ha minimizado, el PowerPoint en este caso. Y mi ventana, se ha difuminado un poco. Está un poco más, claro se podría decir. Y mi cursor, se ha transformado, en una cruz. ¿Ok? En la parte superior, me habrá aparecido, estas opciones de, trabajo. ¿Ve? En la cual, tengo, la opción de iniciar la grabación, de tener la grabación. Ahorita mi cursor, está en una cruz, porque me pide, que seleccione, un área de trabajo. Si yo quiero grabar, mi audio, en este caso, utilizando el micrófono. O si quiero grabar, en este caso, el puntero, que estoy utilizando. Como ven, en este caso, me da información, la información básica. Yo lo que simplemente, voy a realizar, voy a marcar, mi área de trabajo. Como ven, el área de trabajo, que selecciono, empieza a aclararse, mucho más. En este caso, va a ser esta área. Suelto, y ya tengo, la posibilidad, de iniciar, el proceso, de grabación, de pantalla. ¿Ok? Muy bien. Hago clic en el botón, de grabar, por ejemplo. Me sale esta alerta. Siempre, y en su gran mayoría, cuando se da el proceso, de grabación, me da tres segundos iniciales, para poder, empezar con la grabación. En este momento, como ya pasó, esos tres segundos, todo lo que se ve, en esta área, está siendo grabado. Por ejemplo, yo activo nuevamente, el PowerPoint, asumiendo, que voy a utilizar, un tutorial de PowerPoint. Por ejemplo, ahí está. Obviamente, en este caso, yo debo preparar, en sí, las aplicaciones, elementos, que deseo utilizar, para evitar, que se vea, en un proceso inicial, de la grabación. Bueno, ya tengo que definir, en mi área, y aquí puedo explicar, el proceso, por ejemplo, para agregar, una diapositiva, es ir al, un inicio, nueva diapositiva, y escojo el estilo. Después, si yo deseo agregar, una imagen, selecciono, mi contenedor, menú insertar, imágenes, imágenes en ese dispositivo, y ubico la imagen, que deseo, grabar. Por ejemplo, lo que ahorita, estoy haciendo, estoy explicando, un proceso, ahí está. Y ahora, simplemente, si ya terminé, puedo, irme a la parte superior, y se va a desplegar, el mismo menú. Caso contrario, no quiero, que se vea este menú, y quiero detenerlo directamente, puedo utilizar, las combinaciones, Windows, Shift, y la letra Q. De esa manera, se va a detener, ojo, se va a detener el proceso de grabación, y en mi diapositiva inicial, como se ve en este caso, se carga, un archivo. Como pueden apreciar, tiene, el logo, de mi fondo de pantalla, que tengo aquí, y es el área, que se ha recortado. Ahora, si a este, yo le doy play, se va a poder empezar, a reproducir, el audio, que este tiene. Miren, por ejemplo, yo voy avanzando, y acá está la zona, que explique, la parte del, tenemos que acomodar, bien la parte del área de trabajo. Para empezar ahí, a comenzar con nuestra explicación, en este caso del tutorial, estoy generando, por ejemplo, de cómo crear una nueva diapositiva, e insertar una imagen. ¿Ven? De esta manera, yo ya tengo mi tutorial armado. Ahora, si yo en este caso, quiero guardar mi archivo, nosotros podemos irnos a archivo, exportar, pero la forma más sencilla de guardar, es sobre el video, que acabamos de generar, ojo, sobre el video, que acabamos de generar, hacemos un clic derecho, y aquí nos aparecerá, una lista de opciones, entre ellas, voy a encontrar, esta opción, guardar, multimedia, como, si yo hago clic, en esta zona, me saldrá aquí, mi, mi explorador de Windows, en este caso, lo voy a guardar, en una carpeta, en descargas, ejemplo, tutorial, y lo voy a colocar ahí, lo voy a denominar tutorial 1, y lo guardo, cuando yo realizo este proceso de grabación, del archivo, si se dan cuenta, no me da la posibilidad, de elegir el formato, ni nada de eso, si no, automáticamente, se guarda, en el formato, que tiene el computador, por favor, un ratito, desde, la multimedia, o sea, hago clic, en la imagen, que, hago clic, derecho a la imagen, me sale, desde ahí, por favor, ya, nuevamente, yo ya tengo, el video grabado, como ven, se ha incrustado, selecciono, mi video, en este caso, que es este, clic derecho, y en ellas, voy a encontrar, diversas opciones, una de ellas, se llama, guardar, multimedia, como, ok, cuando yo pongo, guardar, multimedia, como, y es un video, que he generado, lo que va a hacer, es, el video, lo va a guardar, en un formato, tipo, AVI, para que pueda ser, utilizado después, ya no necesitaríamos, abrir el powerpoint, sino ya tendríamos, el archivo de video, guardado, en el computador, bien, lo que voy a abrir, ahorita, es mi explorador, en este caso, aquí está, mi explorador, de windows, y como ven, aquí tengo, mi archivo, tutorial, si le hago, doble clic, en este caso, me va a aperturar, el VLC, que es el, el reproductor, de audio, o perdón, de video, que yo tengo, instalado en el computador, ver, y ya tengo, y ya tengo, esta parte del área, si yo avanzo, de manera rápida, como pueden apreciar, se va a ver, todo lo que se ha realizado, y aquí, por ejemplo, se ve, la parte del mouse, que indique, que se debe estar, visualizando, en la parte del video, de esta manera, ya nosotros, tendríamos, el tutorial, en este caso, generado, si bien es cierto, ojo, si bien es cierto, no hemos grabado, tal cual, porque había un área, de preparación, todavía, justo lo que yo, les mencionaba, cuando grabe, en un video tutorial, tienen que planificar, ¿por qué? para evitar, esta primera parte, por ejemplo, aquí, he calculado, aproximadamente, 30 segundos, en acomodar, mi ventana, que voy a tener, que trabajar, si nosotros, ya hubiéramos planificado, que voy a grabar, de esta manera, se hubiera, evitado, esta parte, simplemente, lo que nos quedaría, en este caso, es cortar, esta primera secuencia, de audio, para que no exista, ningún problema, normalmente, esto ya se realiza, con las opciones, pues, un editor de video, entre otros, bien, ¿hay alguna consulta, referente, a esta primera parte, profesores, de grabar el video, con el powerpoint? Profesor, buenos días, buenos días, profesor, díganme, yo tengo otra, este, duda, y, este, lo que entra, en el PPT, para poder grabar, directamente, me sale, para grabar, y iniciar, no me da, esas características, que me dan, o, hay que tener, otras, aplicaciones, de, algo varía, que, no, qué versión, del powerpoint, tiene, profesor, a ver, va a depender, del, sí, esta opción, está habilitada, si mal no me equivoco, desde el office, 2016, 2016, porque, acá, me sale, grabar, directamente, en PPT, ingreso, grabar, presentación, en diapositivas, y automáticamente, me sale, grabar, desde la diapositiva actual, grabar, desde el principio, y automáticamente, empieza, ah, no, lo que pasa, que seguro, yo también tengo, el, el, como se llama, el PPT, 2013, y no agarra, lo que es su pantalla, profe, ahí ya, normalmente, está enfocado, para el 2000, a partir del 2016, creo que la, hubo una actualización, adicional, para la versión, 2013, déjenme un segundo, verificar, ahorita, lo vamos a mostrar, esa parte, por ejemplo, para la versión, 2013, es la página, de Microsoft, acá nos dice, por ejemplo, la versión, de 2013, que se pide, instalar una última, actualización, como les mencionaba, aquí nos da esa alerta, y nos va a habilitar, esa opción, que les hago mención, si es la versión, 2013, aquí, justo, en la página misma, de soporte, les voy a pasar el enlace, por el chat, pide que se, se instale, una actualización, del office, ¿ve? office 2013, aquí nos sale, que hay una actualización, que se ha generado, el 2015, que da la posibilidad, de activar, ese proceso, pues ahorita, les acabo de pasar, por, la parte del chat, para que puedan ver, la parte de la actualización, en este caso, si en caso, quiero utilizar, el powerpoint, ojo profesores, en este caso, yo les voy a diferentes opciones, no es necesario, que usen, todas las herramientas, no, pero pueden ver, la que posiblemente, se adecue más, ok, a ver, alguien tenía, justo una pregunta, profesor, buenos días, profesora, Ivanova, Ivanova, ah, perdón, sí, profesor, una consulta, por ejemplo, hay algunas presentaciones, donde existe, una ventanita, en la parte superior, donde está el docente, haciendo la explicación, no sé si de la diapositiva, o de PDF, pero existe, o sea, se visualiza al costado, al docente, explicando el tema, que está, que están visualizando, eso también se hace acá, en la PPT, o es otro aplicativo, que se utiliza, para insertar la imagen, del docente, en la explicación, y bueno, yo también tengo, el Windows 7, no existe esa opción, donde usted nos está explicando, pero hay la opción, donde hay presentaciones, diapositivas, donde se puede grabar, la narración ya, pero de las PPTs, no está la PPT ahí puesta, y uno ya puede narrar, en función al, a esa opción que tiene, presentaciones, diapositivas, grabar narración, bueno, ahí también aparece, desde dónde quieres que aparezca, la narración, en qué intervalo quieres que, aparezcan las diapositivas, todo ello, entonces son dos preguntas, profesor, eso de la imagen, acerca de las PPTs, donde se nota el docente, explicando, y el otro, si tiene que ver, pues el Windows, que uno utiliza, para, utilizar esas aplicaciones, que usted nos está manifestando, gracias profesor, ok, a ver, justo como mencioné, al inicio, antes, cuando hablamos de esas aplicaciones, mencionaba, que hay aplicaciones, que si nos permite grabar la cámara, en un momento, vamos a ver una de ellas, y por ejemplo, esto del PowerPoint, como mencioné, está enfocado, para la versión 2016, pero hay una actualización, que si se desea, ojo, si se desea, se puede actualizar, instalar una actualización, no es, como les mencioné, no es obligatorio, que se ve en el PowerPoint, sino es una herramienta, que como no, comúnmente a veces, se encuentra siempre, el Office 2016, y para evitar, estar instalando programas, se puede, se puede optar, ok, muy bien, la otra opción, que yo les mencionaba, profesores, lo voy a hacer, en mi PowerPoint, se llama, la aplicación, Screencast-O-Matic, ok, nosotros, normalmente, es un launcher, launcher, es un iniciador web, se denomina ese término, Screencast-O-Matic, les voy a pasar ahorita, el enlace, de la página web, esta es una aplicación, que nos va a permitir, ojo, nos va a permitir, grabar nuestra pantalla, pero esta aplicación, ojo, esta aplicación, si está, ojo, si, está enfocado, en la grabación, de pantallas, por lo tanto, vamos a poder encontrar, las opciones, que menciona la profesora, por ejemplo, grabar la parte de, un video, utilizando, solo la pantalla, o usando, pantalla y cámara, o cámara, simplemente, a veces, sonar un poco gracioso, solo cámara, si sabemos que, el mismo Windows, cuenta con una cámara, puede grabarnos, pero si, también, da esa opción, es una aplicación, gratuita, y también de pago, ojo, eso si, si me voy a pricing, voy a poder ver, el costo, que se nos está generando, en este caso, bien, vamos a ver, en este caso, todo, ahí está, aquí me da, los costos, que nos puede dar, pero a la vez, tiene una versión, gratuita, si yo me voy, a la parte de, Screencast-O-Matic, en la parte principal, me va a decir aquí, inicia, una grabación, gratuita, hacemos un clic, en esta parte, me indicará, en este caso, que, descargue, el formato, que, en el que deseo, en este caso, realizar, por ejemplo, es compatible, con Windows, con Mac, con Chromebook, bueno, que es una aplicación, o perdón, un sistema, que usan, algunos tipos de laptop, hago clic en, Launch Free Record, hacemos un clic, en esta parte, y lo que va a ocurrir, es, me va a dar la palabra, descargando, el launcher, que es así, una aplicación, simplemente guardo, y ya tendría, la aplicación, descargada, ahora, simplemente, tendría que, instalarlo, en el computador, para poder utilizar, esta, aplicación, un poquito más lento, le agradecería, ok, 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 ahorita, lo que simplemente, hemos hecho, es descargar, repitiendo el proceso, les pasé el enlace, hago clic, en la opción, que menciona aquí, está, Recording for Free, ok, una vez, que realice, esa opción, deberé, hacer clic, en esta opción, que dice, Launch Free Record, que es para iniciar, o descargar, el lanzador, que vendría a ser el término, en este caso, de descarga, hago un clic, en esa parte, y se me empezará, a descargar, la aplicación, a la que deshago, mención, ok, bien, perfecto, muy bien, una vez que ya la tenemos, la aplicación instalada, o, activa, nosotros podremos, ejecutarlo, en el escritorio, normalmente es Alojar, ahí está, lo estoy ejecutando, en este momento, y lo que va a hacer, es, va a lanzar, o ejecutar, la aplicación, ok, ahí está, y lo que se nos muestra, es esto, profesores, ahí está, como pueden ver, es una línea punteada, que se ve en este caso, que esta línea punteada, ojo, nos indica, nuestra, eh, área de trabajo, si yo deseo, algo más pequeño, lo puedo reducir, si yo quiero algo más grande, lo puedo ampliar, ¿verdad? Eso, lo puedo ir acomodando, de acuerdo, a lo que yo necesite, bien, lo voy a colocar de esta manera, después lo voy a poner, pantalla completa, ahora, aquí, en este menú, que me dice grabar, me da las siguientes opciones, el primero, si en caso, solo quiero grabar, mi pantalla, si en caso, quiero grabar, la cámara web, en este caso, solo cámara web, o por último, grabar, ambos elementos, ok, yo voy a escoger, en este caso, el tipo de estilo, con el que quiero realizar, la grabación, puede ser, como menciono, pantalla, solo pantalla, perdón, solo cámara web, o pantalla, y cámara web, al mismo tiempo, ok, exacto, profesor Aldo, muy buen aporte, lo que menciona, esta aplicación, ojo, esta aplicación, tiene, un límite, ojo, tiene un límite, de tiempo, el cual nos menciona, que es, 15 minutos, yo puedo grabar, un video, en este caso, que tiene, o que dure, hasta, 15 minutos, pasado este tiempo, ojo, pasado este tiempo, simplemente, no va a realizar la grabación, o te va a indicar, que necesitas tener, una cuenta, pro, la versión gratuita, solo te permite, grabar, 15 minutos, en la parte del tamaño, que se ve en este caso, me va a indicar, el área de trabajo, de que dimensiones, tiene para grabar, como menciono, yo puedo seleccionar, un área, puedo escoger, en base a una calidad, o simplemente, puedo poner, pantalla completa, en mi caso, por ejemplo, si yo, como tengo un monitor, un poco grande, la calidad completa, para mí es, 1080 píxeles, que es la versión, Full HD, 720, que es la versión, HD, 480, que es la versión, estándar, se podría decir, en este caso, gracias profesor Giovanni, por su apoyo, como pueden ver, yo puedo elegir, los tamaños, en este caso, yo quiero, una grabación completa, si es que voy a, usar mi pantalla, completa, y aquí tengo, por ejemplo, la opción de narración, básicamente, la opción de narración, es el micrófono, que está detectando, que se encuentra, activo, ok, la narración, me indica, que mi micrófono, está activo, por ejemplo, para mi caso, si yo hago un clic, en esta parte, miren, me dice, que, tengo, este micrófono, tengo, este otro, micrófono, que es el del laptop, que está activo, ahorita, por ejemplo, para este caso, yo puedo elegir, esto, por ejemplo, es, un auricular, con micrófono, y este es, el micrófono interno, yo puedo elegir, por qué medio, va a capturar el audio, el video, en este caso, lo voy a cambiar, simplemente, elijo la opción, presiono el botón de ok, y me hace, el cambio de información, para poder trabajar, en mi caso, este es mi micrófono, de mi auricular, que estoy utilizando, ahora, aquí hay una versión, que es sonido del ordenador, esto se encuentra, desactivado, en la aplicación, pero, ¿qué es el sonido, del ordenador? Supongamos, que nosotros, estamos grabando, un video tutorial, ojo, un video tutorial, y necesitamos, que se escuche, el audio de fondo, el audio, que genere, en este caso, el computador, en este caso, si utilizamos, esta aplicación, no nos va a permitir, ojo, no nos va a permitir, grabarlo, ya que no está, en las consideraciones, de la aplicación, ahora, por ejemplo, para iniciar, el proceso de grabación, simplemente, me voy, a la parte inferior, y voy a encontrar, este botoncito, de color rojo, con eso, inicio la grabación, si no quiero utilizar, la aplicación, presiono el botón, de cancelar, y las opciones, que acabamos de revisar, que por defecto, están abiertas, nos ayuda, este engranaje, que es las opciones, de ajustes, o preferencias, que tiene la aplicación, bien, para el ejemplo, que por la profesora, por ejemplo, mencionaba, e indicaba, que por ejemplo, se tenía una presentación, yo voy a activar, mi presentación, nuevamente, voy a poner, en modo presentación, y como se ve, en este caso, la aplicación, de la screencast, o matic, se encuentra, activa, yo si deseo, lo puedo activar, desactivar, de acuerdo, a lo que crea necesario, bien, vamos a acomodarlo, un poquito más, para tener el botón de, grabación, en este caso, y aquí tengo, la aplicación, simplemente, deberé dar, e iniciar la grabación, para poder, trabajar, bien, para que no se pierda, el color, yo voy a presionar, aquí por ejemplo, el botón de grabar, está bien, como ven, se oculta, en la parte inferior, me dice, tres, dos, uno, vamos, y aquí por ejemplo, podría, mostrar la pantalla, y se va a ir grabando, ahora, por ejemplo, que estoy grabando ahorita, simplemente estoy grabando, el video, en este caso, más no mi cámara, como realizo, para activar la cámara, en este caso, este video, lo voy a eliminar, cuando yo genero, el video, tengo la opción, de continuar, reproducir, eliminar, o ya lanzar, a guardar nuestro video, yo lo voy a eliminar, me dice, empezar de nuevo, le pongo que sí, y voy a cambiar, la configuración, a ambos, ok, si yo, activo, la configuración, a ambos, automáticamente, mi cámara, va a aparecer, en este caso, en este caso, mi cámara, yo voy a elegir, en qué parte, se debe ubicar la cámara, que sea más grande, que sea más pequeño, eso va a variar, un poco, de acuerdo, a lo que yo le esté, indicando, a la aplicación, ok, un momentito, por favor, creo que mi cámara, no me está haciendo caso, un segundito, por favor, ya está, no se activa mi cámara, un segundo, por favor, ya está mi cámara, ya, vamos a ver, técnicamente, ya debe estar activo, a ver, ya está, ahora sí, ya debe estar, reconeciendo mi cámara, ahí está, por ejemplo, en este caso, si yo quiero, solo la cámara web, ahí está, la puerta de la cámara web, si yo solo quiero, pantalla y cámara, aquí ya tengo, mi cámara activa, que yo puedo ir acomodando, si deseo, le puedo asignar, un pequeño filtro, para que sea mejor, ahora, por ejemplo, ven aquí, hay una sombra, cierto, en mi caso, yo tengo un programa, que me habilita, un fondo de pantalla, si en caso, yo lo desactivo, verá, en la parte de atrás, que es la aplicación, bien, vamos a trabajarla de esa manera, y ubico, mi área, donde quiero que aparezca, mi rostro, por ejemplo, yo lo desplazo, al área que, creo conveniente, lo voy a hacer en este caso, acá en la parte inferior, para que no moleste mucho, y puede trabajar, ahora sí, presiono nuevamente, el botón de, iniciar video, ahí está, antes que me olvide, voy a poner vista previa, a mi presentación, y aquí está, lo que yo comenzaría, a realizar en este proceso, ya es, la opción de grabación, estaría mostrando, la grabadora, en este caso, de mi pantalla, ok, la cual me va a ayudar, en este proceso, tengo aquí, en la parte inferior, mi cámara, y aquí tengo, la presentación, ahora lo que la profesora, mencionaba justo, empiezo a, exponer, se va explicando, la presentación, en este caso, con el video, obviamente, hay zonas, que me va a molestar, lo puedo cambiar de lugar, y puedo continuar, con la explicación, en este caso, de esta manera, se realiza la explicación, una vez terminado, se presiona el botón de stop, y ya está, tenemos, el video generado, bien, vamos a, poner, la palabra hecho, y aquí me da la opción, guardar para cargar, y editar, si yo pongo, editar, me va a dar, una edición sencilla, y básica, de la aplicación, a ver, un segundito, por favor, voy a mostrar esta parte, ahí está, nos va a mostrar, esta opción, de edición, obviamente, si nosotros, accedemos, a la cuenta de pago, vamos a tener, más opciones de edición, en este caso, solo tendremos, una edición básica, es que le voy a poner, no gracias, y aquí ya tengo, la parte de mi, video, tengo tanto, el área de, de trabajo, como la, grabación, ok, aquí tengo, las opciones de, perdón, de edición, hago clic en editar, y me dan cuenta, por ejemplo, aquí, para entrar, la mayor cantidad, de opciones, debo subir de nivel, bien, yo simplemente, lo que necesito, es acortar, mi área de trabajo, a donde comenzó, mi video, ahí está, vamos a moverlo, donde necesito trabajar, aquí, y a partir de esto, debo empezar a, trabajar con esta área, de trabajo, yo tengo aquí, la edición, y simplemente, acá me dice, solo se publicará, esta sección, pulsar R, para establecer, solo estaría aquí, marcado, es la que quiero, que se muestre, me voy a la opción, de publicar, ahí está, guardar, archivo como video, y me va a dar, estas características, este archivo de video, ojo, este archivo de video, se ve aquí, como lo quiero generar, en este caso, está utilizando, un formato mp4, en nombre de archivo, lo puedo corregir, en que carpeta, se va a almacenar, y si quiero, que mi cursor, se resalte, por ejemplo, en mi caso, lo voy a dejar, en tipo de archivo mp4, en nombre de archivo, le voy a cambiar, y le voy a poner, tutorial 2, por ejemplo, ahí está, yo quiero, que se almacene, en este caso, no en mis documentos, sino, que se almacene, en mi carpeta, descargas, que hace rato, subí un video anterior, vamos a descargas, y hace un rato, creo un video, una carpeta, a ver, como se va a nominar, la carpeta, un segundito, ejemplo tutorial, ahí está, pongo ok, ya está ubicado, el área, me dice, resaltar el cursor, es básicamente, si quiero, que se resalte, con una línea, de color amarilla, en este caso, como quiero, que solo se vea, la presentación, lo pongo sin, esa opción, y ya nada más, quedaría, la generación del video, ¿cómo lo genero? Presionando el botón de, publicar, clic en publicar, se empieza a generar, este video, ¿ven? que se está utilizando, esperamos un momento, que se genere, y ya tendremos el video, para utilizarlo, compartirlo, por ejemplo, me voy a la carpeta, y lo voy a hacer, esta parte, bien, acá está el video tutorial, si yo lo abro, por ejemplo, se va a ver, el área que he escogido, y justo la parte, que yo he marcado, ¿ven? aquí está mi rostro, referente a esta parte, que se está agregando, ahora, por ejemplo, hay que tener en cuenta, que como es una versión, gratuita, nos va a aparecer, esta opción, que dice, he grabado por, Screencast o Matic, por ejemplo, ¿ve? pero aquí ya tengo, la cámara, en este caso, que se ha estado, generando, a ver, bien, no sé si hay alguna consulta, referente a esta parte, profesores, aquí, profesor Gómez, me menciona, ¿cómo hacer, que solo aparezca, el cuerpo, nada más? en este caso, utilizaríamos, la opción de cámara, podemos utilizar, aplicación, directamente, el Screencast o Matic, o nosotros, cuando, trabajamos, sobre todo, a partir de Windows 8, tenemos una aplicación, que es cámara, es el propio computador, que nos activa, en este caso, las opciones de, cámara, por ejemplo, aquí tengo, que se puede estar utilizando, ¿ve? de esta manera, podemos ir, manejando esta información, profesor Gómez, gracias, si te conoces, quería consultar, no, la pregunta era lo siguiente, o sea, en el screen, a la vez, el material, y, he visto en videos, en YouTube, la parte inferior, cualquiera de ellos, pero, solo está enfocado, o sea, está el material de fondo, pero también, en la parte inferior, está enfocado, solo su cuerpo, nada más, sin fondo, esa es mi pregunta, allá, a ver, a ver, a ver, a ver, de, le muestro un ejemplo, a ver si es lo que usted me menciona, si es correcto, me da un segundo, por favor, aquí, a ver, a ver, a ver, ¿cómo puede ser? Un segundito, por favor, ¿usted se refiere a algo así? Obviamente no hay sonido, vamos a ver, vamos a ver, en este caso, vamos a ver, está cargando la imagen completa, vamos a ver, a ver, no me está cargando aquí la imagen, vamos al siguiente, en todo caso, un segundo, por favor, algo así, profesor, sí, sí, exactamente, ya, normalmente, ese tipo de generación de videos, en este caso, como ven, es la persona, en este caso, y al costado, hay una presentación, normalmente, se genera ya con un trabajo, un poco de, postproducción, se podría decir, el término, que, por ejemplo, con ciertas herramientas, no sé por qué, en otra pantalla, no se ve, esta parte de los videos, lo voy a cambiar momentáneamente, pantalla, un segundo, por favor, bueno, espero que ahora sí se vea, de esa parte, por ejemplo, cómo se ve, este, normalmente, es realizado con, con unas opciones de postproducción, se podría decir el término, que hace que una cámara, grabe la parte del, de la persona, ojo, una persona, y en la parte de atrás de la persona, normalmente, se utiliza un croma, el croma, normalmente, profesores, es una, una tela verde, verde, fosforescente, se podría decir, esto, ya que con programas de edición de video, se puede extraer la información, del fondo, y solo dejar a la persona, y ahí se utilizaría ambos, se mostraría, en una parte de la presentación, y en la otra parte, la, la parte del profesor, en este caso, que ha escogido, pero eso sí, como menciono, necesita tener un croma, que es una sección, en la parte de atrás, que hace que se pueda extraer el video, eso es uno, por ejemplo, en la universidad, nosotros contamos con un sistema, en este caso, que, se denomina polimedia, que ya nos permite, no hacer tanto la postproducción, sino ya es un sistema de manejo, que ya genera el video, automáticamente entramos, pero ese sistema, sí, se generó en base, a un convenio, que tuvimos, con la universidad, de España, y bueno, se adquirió ese sistema, pero si queremos hacerlo, nosotros mismos, tenemos que tener, una parte de, un croma, como les menciono, que sea una parte de edición, de video, de video, un croma, por ejemplo, que básicamente, ese efecto que dan, para algunas opciones, por ejemplo, aquí, no creo que, este creo que nos puede servir, que es un tutorial, obviamente en este caso, normalmente, es un fondo verde, que el fondo verde, que normalmente, ¿por qué el fondo verde? Normalmente, mencionan, que de acuerdo a la tonalidad de piel, ropa que normalmente usamos, el color verde, de chillón, en este caso, no se lleva mucho de la mano, y hace que se pueda, agregar este tipo de efectos, ¿ve? Por ejemplo, aquí vemos, que hay una persona, con un fondo verde, que hace un momento, vimos, que le había, por edición, le han agregado este fondo, ¿ve? De igual manera, se generaría, el video de esta persona, y aquí se agregaría, la presentación del profesor, es mediante eso, profesor, lo que menciona, que si se quiere, que se muestre de esta manera, pero ya es un trabajo, de postproducción, en este caso, que se grabaría, a la persona, explicando, y se incluso haría, en un video, con la presentación, en este caso, no sé si, se entendió profesor, más o menos, el concepto, sí, sí, gracias, sí, lo he entendido, ok, el fondo, a ver, profesor Benacio, por ejemplo, hace un momento, yo mostré mi cámara, mi cámara web, por ejemplo, ahí tengo, un fondo de pantalla, en específico, es un, como un librero, si yo deseo, puedo cambiar el fondo, y estoy en otra zona, esto ya es un manejo, de aplicaciones, normalmente, que me va a permitir, cambiar el fondo, en este caso, pero, porque en esta parte, se ve un poco distorsionado, se podría decir, es debido, por ejemplo, yo tengo el cabello, de color negro, ojo, de color negro, y detrás de mí, hay una casaca, del mismo color, lo que ocurre, en este caso, es que, trata del sistema, en este caso, es una aplicación inteligente, de detectar, la área de mi cuerpo, en este caso, justo donde está, el área del, de la casaca, está intermitente, porque está tratando de ubicar, en cambio, por ejemplo, acá en la parte del hombro, que tiene otro color diferente, lo he extraído, de manera correcta, de igual manera, es lo que funciona, en la parte del croma, como les menciono, profesores, la aplicación, por ejemplo, que estoy utilizando, se llama, Snap Camera, Camera, ahí está, es una aplicación interesante, que se puede utilizar, pero, eso sí, profesores, eso sí, les aviso, es una aplicación, un poco, pesada, ok, es una aplicación pesada, es, normalmente, sale de la parte, del Snapchat, tal vez nuestros alumnos, empiezan a utilizar, y muchas personas, lo utilizan, para darse, este tipo de efectos, ven, yo lo utilizo, normalmente, para, si en caso, veo, que necesita, un fondo de pantalla, y no tengo, un fondo, perdón, de habitación, y no es el adecuado, se puede utilizar, y activar, en este caso, sin problemas, por ejemplo, la aplicación Zoom, tiene una opción, integrada, que te permite, hacer esa carga, de imágenes, pero, eso también, te permite, configurar tu cámara, para que puedas utilizarlo, como menciono, es una aplicación, interesante, profesores, sí, pero, si, pide, un consumo, alto, del equipo, aquí está, por ejemplo, nos habla, que se necesita, que sea, un Windows, 10, en este caso, o Mac, o superior, nos dice, que tal procesador, de tal velocidad, y, por ejemplo, nos dice aquí, que podemos tener, una tarjeta gráfica, en sí, que son, ya características, de computador, un poco más, este, robusta, se podría decir, si, nuestra computadora, es poco robusta, podremos probar, utilizar la aplicación, en ella, cuando nosotros, la activamos, voy a abrir, la aplicación, un segundo, un segundo, en esta, que es la aplicación, vamos a tener, encontrar filtros, yo normalmente, uso los filtros, de fondo, pero podemos encontrar, diversos filtros, por ejemplo, si me voy acá, a la categoría gaming, voy a poder encontrar, efectos diferentes, de que podamos estar utilizando, por ejemplo, puedo usar este efecto, y hago que se descargue, automáticamente, esta opción, vamos a ver, esta, es básicamente, la cara de Ironman, en este caso, vamos a ver, si lo puedo activar, en este caso, está demorando un poquito, y eso si, consume un poco de recursos, para poder trabajar, en este caso, mi rosa, lo reemplazo, con la parte, de la máscara de Ironman, ya puedo ir moviéndome, y me va a seguir, la misma secuencia, se puede utilizar, en este caso, pero si necesitas, un equipo, con un poco mayor, de recursos, si en este caso, tengo un equipo básico, se nos, lo vamos a sentir, muy pesado, y, no es, lo que se necesita, aquí, aquí por ejemplo, el, el, profesor Jorge, me menciona, ¿debo comprar otra laptop, con mayor capacidad, y de qué, para realizar, toda la visualización, de unidades didácticas, que uno tiene, sí, profesor, no, o sea, yo no les indico, que, ahora, adquieran, compra un equipo nuevo, no, sino, que hay algunas aplicaciones, que sí, consumen mayor cantidad, de recursos, eso sí, no hay que negarlo, por ejemplo, esta opción, del Snap Camera, normalmente, fue desarrollada, para las personas, que les gusta, hacer, transmisiones, de juegos, de video, en este caso, para tener, un aspecto, mucho más, diferente, existen, otras aplicaciones, que también, pueden realizar lo mismo, por ejemplo, en, los que, las personas, que usan Google Meet, eh, hay una aplicación, ahorita estamos en Meet, ah, perdón, que es, eh, Chrome Store, esto es, por ejemplo, la tienda, aplicaciones, pero del navegador, Google Chrome, ojo, Chrome Store, que aquí, podemos instalar, aplicaciones, pero directamente, a lo que es, a nuestro, navegador, ojo, al navegador, en este caso, es, no es como las aplicaciones, que veíamos, del Drive, sino, en este caso, sí o sí, se instala en el navegador, hay, eh, hay una aplicación, que se llama, effects, for, Google Meet, a ver, ahí está, a Visual Effects for Google Meet, en este caso, si yo abro esta aplicación, que se instala, en mi navegador, Google Chrome, ojo, aquí, sí se instala, en el navegador, Google Chrome, esa aplicación, es interesante, porque también, nos da, ese efecto, de, virtual screen, virtual screen greenware, que nos genera, una pantalla, verde virtual, el cual, cuando tú la activas, le puedes poner el fondo, que tú desees, hay que tener en cuenta, que esas, eh, opciones, podemos utilizarlo, en este caso, sí, este sí está enfocado, directamente, a lo que es, eh, Google, Google Chrome, en este caso, profesores, pero también, es una opción interesante, el de aquí, por ejemplo, no consume tantos recursos, como el otro, pero sí, debemos utilizar, el Google Chrome, como navegador, ok, como ven, eh, para algunas necesidades, por ejemplo, en mi caso, uso esa opción, de la cámara, eh, con ese efecto, de fondo, si en caso, tengo un desorden, o hay algo que no se quiere, que se muestre, en la parte de atrás, ¿cómo puedo corregir esto? Simplemente, eh, mi estación de trabajo, de grabación, lo puedo organizar, un poco mejor, quito algunos elementos, que no me sirvan, y ya puedo, eh, utilizarlo, sin ningún problema, ok, pero puede ser una opción interesante, digamos, en casos de cuenta, eh, como menciono, hay otras aplicaciones, que se puedan utilizar, pero ya, ese es un poco de, postproducción, se podrían decir, ok, no sé si, hay alguna consulta referente, esa parte, profesores, cuando, maestro, una pregunta, buenos días, buenos días, cuando dice usted, que hay que tener Google Chrome, eso, es, el Google Chrome, que estamos utilizando, es suficiente, o es otro, sí, exacto, es el mismo, solo que, nosotros ingresamos, a Chrome Web Store, y se instala, esa aplicación, en el navegador, yo les voy a pasar, el instalador, por el chat, en ese momento, pero, en este caso, yo lo que les hago, mención, eh, no es que, sí o sí, lo utilicen, esto es como, una medida adicional, porque, por algunas personas, y bueno, normalmente, cuando vamos a conferencias, quieren que se vea, un fondo atractivo, tal vez, algunos se ponen en la playa, otros en una biblioteca, otros pueden utilizar, por el logo de esa institución, si están, poniendo un webinar, me parece, una opción interesante, pero, por ejemplo, si ustedes, quieren usarlo, para dictar sus clases, y bueno, particularmente, yo hago lo mismo, es simplemente, adecúo un poco, mi ambiente de trabajo, una zona donde, digamos, en mi caso, es simplemente, quitar la casaca, que está activa, y acomodar un poco, la posición de la cámara, y ya no necesitaría, estar instalando, ese tipo de, aplicaciones, pero sí, es un poco, digamos, un manejo, que nos podríamos generar, un poco de comodidad, en este caso, profesora. Muchas gracias. Bien, a ver, no sé si hay otra consulta, para ir continuando. Profesor, buenas tardes, una consulta, quería hacerle. Sí, profesor, dígame. Cuando yo utilizo el Zoom, tengo mi apostilla, para, lo que yo quiero, es ese, para lo que está haciendo, el plumón digital, yo tengo el Zoom, el Zoom Meet, ese plumón digital, cuando yo lo utilizo en mi, o sea, en la pantalla, pero no, no lo ve la otra persona, ¿no? O sea, lo pone en una pantalla blanca, así, o sea, no se puede ver, ¿no? O sea, ese, ahorita lo que está utilizando, ese plumón digital, ¿no? O sea, el Zoom, o hay otros programitas, pero no logro verlo en la, o sea, yo lo logro ver, pero la persona, quien lo recibe la información, no lo ve en nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde hay que aplicar, o no sé, esa partecita? Perfecto, profesor. Cuando yo utilizo el Zoom Meet, no se preocupen, te les va a salir la ventana infinita, ¿ok? No se preocupen. Hay una opción, aquí abajo, cuando yo uso, compartí mi pantalla, yo, por ejemplo, cuando comparto la pantalla, utilizo la opción, pero toda la pantalla, no me enfoco en una sola aplicación. Utilizo todo, compartí toda la pantalla, para que se vea totalmente el efecto, en este caso, profesor. No sé si tal vez usted, tal vez está utilizando solo una ventana, y por eso tal vez está saliendo ese, ese efecto. Por ejemplo, voy a abrir una sala Zoom, ahorita un poco rápida, o perdón, una sala Meet, para que se vea esa opción que les menciono. Por ejemplo, aquí estoy en la sala, en una sala Meet, ¿ok? Una Meet que acabo de crear ahorita. Nosotros, cuando trabajamos en, en estas plataformas de, video class, videoconferencia, tenemos la posibilidad de compartir, ojo, de compartir, nuestra pantalla. En mi caso, en Google Chrome, o perdón, en Google Meet, es, clic en presentar ahora, y aquí me sale una opción, que es toda la, pantalla. ¿Ok? Yo utilizo esta opción, profesor, compartir toda la pantalla, para que estos efectos no se pierdan. hago clic en toda la pantalla. Como anteriormente mencionaba, yo, yo cuento, en mi caso, mi laptop está conectado junto con una pantalla adicional, que es una extensión, se podría decir. Va a poder trabajar a dos monitores, y estar atento, en este caso, a las comunicaciones que me pueden estar escribiendo. En mi caso, yo escojo mi pantalla compartir, que es esta, por ejemplo. O por ejemplo, la de aquí, voy a escoger la 1, no la 2. Selecciono y comparto. Y lo que voy a empezar a compartir acá, es, lo que se va a mostrar. Ahí está, ve. Por ejemplo, esta es la otra, o sea, la Meet que tengo activa. Si yo quiero hacer el efecto del zoom, presiono el control 1, por ejemplo. Selecciono mi área, y ahí está el trabajo, ve. Es lo que está mostrando en este caso. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrando, estoy compartiendo absolutamente toda la pantalla. Si en caso, a veces no comparto toda la pantalla, puede que no nos salga la opción correcta. Por ejemplo, vamos a cambiar a una, una ventana nada más. Y vamos a ver esto. Vamos a ver, por ejemplo, si se ve de manera correcta, o no, que se puede estar generando. Bien, por ejemplo, en mi caso, yo he realizado una ampliación, pero no se ve. ¿Por qué? Porque yo simplemente he compartido, una ventana, a ver, y esa puede ser la opción que le esté ocurriendo al profesor. No sé si se entendía un poco esta parte. ¿Por qué? Por las dudas. Por las dudas. Por favor, cuando se ve. Una vez más. A ver. Ok. Supongamos que esta sea mi sala. ¿Está bien? ¿Ven mi pantalla donde está el icono de mi imagen? ¿Cierto? Sí. Por favor, me confirman. Como he estado cambiando de ventana, ya no sé en qué ventana estoy. ¿Está bien? ¿Cierto? Esto se ve en una sala Zoom vacía. Opera on Meet. Sí se ve. Sí se ve. En todas las plataformas que existen, normalmente se cuenta con la opción de compartir. Ok. A ver. ¿Alguien está generando una alerta? A ver. Ahí está. Ok. Normalmente existen las opciones pantalla más o menos estoy haciendo un resumen general. ¿Ok? Y el otro que se denomina ventana. O otros lo llaman aplicación. ¿Ok? Por lo general se basa en estos dos. Si nosotros, ojo, si nosotros utilizamos la opción de ventana o aplicación, lo único, ojo, lo único que se va a ver es la ventana o aplicación que he elegido. ¿Ok? Por ejemplo, si solo elegimos el PowerPoint, solo se visualizará el PowerPoint. No se verá otra cosa en este caso. Si en caso elijo toda la pantalla, como es en este caso que la misión que yo utilizo, como han podido ver, tenía el PowerPoint, le puedo colocar otro otro archivo, otro documento encima y se va a ver esos cambios. Por ejemplo, como mencioné, el Summit es una aplicación adicional. Si en caso yo voy a utilizar el Summit para mostrar alguna parte de mi pantalla y quiero que se vea con todos los efectos, la opción que elegiríamos sería esta, pantalla o pantalla completa, algunos le llaman. Esto nos va a permitir que se vea todos los efectos que usa, por ejemplo, con el Summit al momento de utilizarlo. Pero si en caso solo utilizo ventana o la aplicación propia, no va a verse los cambios. Simplemente se va a ver la imagen estática como si no pasara ningún efecto sobre ella. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte, profesores? Yo sí entendí. Sí se entendió, profesor. Ok. Por eso pueden trabajar de esta manera. Algunas personas ya un poco con más manejo, llamémoslo así, trabajan a dos pantallas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuentan con dos monitores de trabajo. Como les mencioné en mi caso, yo trabajo con dos monitores. Tengo un monitor uno y un monitor dos. El dos normalmente lo uso como un monitor de apoyo donde puedo mostrar la presentación, realizar la parte de ejercicios y en la uno, por ejemplo, estoy supervisando si ingresa alguien, si hay un comentario por el chat, entre otros. Yo puedo trabajar de esta manera para no perderme de nada a la vez y estar así, estar atendiendo. Si en caso no cuento, simplemente se usa un solo monitor al momento de compartir y con esa parte se va trabajando. Y es un poco de cómo una persona se va adecuando a esta parte de la tecnología. En mi caso, yo tengo dos porque me he acostumbrado a trabajar a dos monitores. Cuando trabajo con uno, me fastidia un poco para mí. Por eso es una opción que pueden usar profesores. Bien, vamos a volver a este caso. Profesor, una consulta. Dígame, profesora. En el caso del MIT, por ejemplo, estamos en clase efectivamente y queremos compartir el video. Muchas veces lo puedes compartir de YouTube. Está bien, pero de momento a veces se fue el audio. Entonces, los jóvenes solamente visualizan las imágenes, pero no hay el audio. Entonces, me ha pasado muchas veces y lo que he tenido que hacer es compartirles el link para que ellos lo puedan visualizar. Pero, o sea, lo ideal sería que salga el audio de ese video. Y también cuando a veces he descargado videos y lo he subido desde mi computador, pasa lo mismo. No sale el audio. No sé cuál es el o qué botón no lo he activado. No, no puedo. Ya me pasó ya varias veces eso. Ya, a ver, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. ¿Está bien? Voy a detener un momento mi opción de compartir y les voy a poner un videíto. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver, un videíto, un videíto. Por ejemplo, que hay un video interesante. Este canal es interesante, profesores. que les voy a compartir. Aquí, por ejemplo, habla de creación también de videos con otras herramientas. Como les mencioné, existe en el mercado una gran cantidad de herramientas. ¿Ok? Soy José David y hoy continuamos con el supercurso Springcastify. En el primer video nos centramos en instalar la herramienta, explicar su interfaz y crear... ¿Se pudo escuchar, profesores, lo que empezó a hablar? Sí, profesor. Sí, se escuchó, profesor. Esa opción voy a tener nuevamente, les voy a explicar con mi pantalla para que vean cómo se realiza esa opción. ¿Está bien? En Google Meet, ojo, en Google Meet hay una opción que nos permite habilitar el audio. Voy a entrar nuevamente a mi reunión rápida que quería hace un momento. Pero, ojo, esto está disponible solo cuando utilizamos videos que están en la web. ¿Ok? Si es una computadora, tenemos el video en la computadora, esa opción sí no está tan disponible que se podría decir. ¿Ok? He estado justo buscando yo también alguna solución fácil, pero la verdad no he encontrado. Normalmente salen más complicados. Pero bien, vamos acá, voy a entrar a esta sala de pruebas en Meet. ¿Ok? Cuando, ojo, y esto es cuando uso Google Chrome. ¿Ok? Google Chrome. En la opción Presentar ahora, si se me dan cuenta, me aparece tres opciones. ¿Cierto? Me sale la primera opción que es Toda tu pantalla, la segunda que es Una ventana, y la tercera que es Una pestaña de Chrome. Cuando seleccionamos esta opción una pestaña de Chrome, ¿qué es lo que va a realizarse? Se va a compartir tanto el audio como el video que se esté utilizando en esa pestaña. Normalmente, si es un video en YouTube, podemos hacerlo como hicimos hace un momento para esta parte. ¿Ok? Si nosotros seleccionamos una ventana o pestaña, me saldrá una lista de aplicaciones. A ver, hace un momento lo salvé del video. Ahí está. Ahí está mi video. A ver, y yo simplemente vuelvo a esta opción y aquí me saldrá la lista. A ver, aquí tengo el video, por ejemplo, en este caso, que pueden compartir. Simplemente selecciona el área y miren lo que acá abajito aparece. Compartir audio. Como ven, ya está con el símbolo del check. Entonces, ya finalmente presiona el botón de compartir. De esta manera, podré estar compartiendo el audio de mis presentaciones en este caso. Como les menciono, para videos que tengo en la misma computadora, he estado buscando pero no he encontrado una opción sencilla para poder realizar eso. Lo más sencillo que se me ocurre es subirle todo el volumen y que se escuche por nuestro micrófono el video que estamos compartiendo en pantalla, por ejemplo. Aunque no es lo más óptimo, pero sí tenemos esta opción que podemos utilizar en Google Chrome. En este caso, que nos va a permitir compartir el audio. Perdón. Ahora, referente a la parte del Zoom, por ejemplo, Zoom tiene una opción que permite compartir el audio de la computadora que es una opción adicional que está en los ajustes que se puede activar. Y es un poco referente a esta parte del manejo, profesora. No sé si se entendió esta parte. Sí, profesor. Gracias. Ok. Bien. Voy a cerrar esta parte. Listo. Muy bien. y ahora como les explicaré una herramienta adicional para que no tengan ningún problema. Otra opción interesante y que a veces es muy utilizada por lo que es muy sencillo de manejar. Si yo vuelvo a mi presentación, en este caso, a ver, alguien quiere entrar a la sala, lo voy a activar. Un segundo. Ahí está. Existen estas dos aplicaciones, profesores. A ver, una de ellas es de pavo, que es este símbolo del Snagit. Y la otra opción es esta gratuita, que es el Monospace. Estas aplicaciones, bueno, para los que les gusta utilizar este tipo de aplicaciones, son prácticamente muy similares, aunque tienen ciertas diferencias. Unas tienen una mayor galería de opciones, que otras, pero el proceso, la utilización es muy similar. ¿Ok? Para ello, perdón, profesores, la gran data que me fastidia un poquito. A ver, para ello, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo en este caso, en primer lugar, deberé descargar la aplicación. Si yo me voy al navegador Google, escribo la aplicación Monospace, ¿Veis? Ah, perdón, MonoStab, en este caso, se llama, les paso por el chat. A ver, aquí está. Sí, por eso, no se preocupen, les voy a pasar los links siempre. Ahí está, MonoStab, perdón. me dice, me dice, toma screenshots o capturas de pantalla o capturas de pantalla en un solo clic. ¿Ok? Normalmente, al igual que Snagit, esta aplicación está pensado, ojo, está pensado en la realización de captura de pantalla, ¿Ve? Como se ve en este caso. A una captura de pantalla, le agrega una flechita o un texto adicional a fin de generar pequeños tutoriales en este caso. Pero a la vez, esta aplicación tiene una opción que nos permite grabar nuestra pantalla. Como les mencioné, tiene una opción, es gratuito, pero sí también tiene una opción de pago, por ejemplo, para algunas opciones adicionales como integración con algunos servicios. ¿Qué se puede ver aquí? Por ejemplo, acá nos dice, ¿Ve? La versión gratuita. Permite hacer grabaciones, anotar dibujos, grabaciones ilimitadas, entre otras. ¿Ve? Que nos va a dar, nos va a dar, en este caso, almacenamiento. Si lo vinculamos a una cuenta, vamos a tener un espacio en la nube, pero en este caso lo vamos a obviar, ya que hay otras opciones de trabajo. ¿Cómo descargamos la aplicación? Hacemos clic en Download y aquí por defecto nos va a decir, escoge, digamos así, la aplicación para el sistema operativo que tienes. es compatible con las aplicaciones más conocidas como Windows, Mac y Chrome y aquí simplemente hacemos clic en Windows y Download. Se nos va a bajar el siguiente instalador, guardamos los cambios y se nos va a empezar a descargar. La aplicación no pesa mucho, ok, simplemente ejecutamos y podremos dar inicio al proceso de instalación del mismo, acá simplemente tenemos siguiente, siguiente, finalizar, es esa opción, en mi caso yo lo estoy cerrando porque yo tengo la aplicación instalada. Una vez que instalamos la aplicación tendremos un icono en pantalla del modo Stab, perdón, en este caso, que tiene el efecto de este logo que es un circulito con el trueno, si yo me voy aquí al costado, aquí está mi aplicación B, es una aplicación emergente que está, ¿por qué? Porque esta aplicación nos va a permitir realizar diferentes acciones, si yo hago un clic derecho sobre él, lo que me va a mostrar es unas opciones de configuración, qué raro, no me está dando esta opción aquí, creo que voy a trabajar con otra pantalla que no me está dejando aquí, ya, a ver, voy a cambiar de pantalla para que se vea de mejor manera, ¿está bien? Pantalla 1, ok, me llevo el chat al otro lado, aquí está, estoy aquí de frente de esta parte, si yo hago clic en esta parte, me da estas opciones de trabajo, tengo unas opciones de configuración de ser necesarias para ver algunas opciones adicionales, si quiero que se inicie con un sistema operativo, entre otros, normalmente se puede integrar con otras aplicaciones que se pueda tener en el computador, en este caso, ok, para trabajar, en este caso, tenemos que analizar cómo queremos trabajar esta parte, un momentito, por favor, aquí tengo la aplicación, por ejemplo, si yo hago un clic derecho, tendré estas opciones adicionales, por ejemplo, si yo quiero capturar un área, ojo, captura, área, o captura de full screen, que es lo que nos va a permitir realizar una captura de pantalla, ojo, solo captura de pantalla, la cual, seleccionamos el área y soltamos y nos muestra esto, como una fotografía, si yo deseo agregar un resaltado, por ejemplo, de la aplicación, que está aquí, por ejemplo, lo resalto, se puede agregar una flechita de ser necesario con sus opciones de configuración, ¿verdad? Esto nos va a permitir en sí realizar capturas de pantalla de aplicaciones, en este caso, para poder trabajar, ¿ok? Como ven, en este caso. Ahora, de igual manera que podemos realizar una captura de pantalla, y ojo, esta captura de pantalla se puede almacenar, podemos guardarlo aquí abajo y guardarlo para poder generar en este caso manuales de ser necesario. También podemos tener o contar con la opción de grabación de pantalla, ¿ok? De grabación de pantalla. ¿Qué nos va a permitir grabar la pantalla? Hacer lo mismo que hemos estado hablando hace un momento, grabar nuestra área de trabajo a fin de mostrar esas opciones. ¿Cómo se realiza esa opción? Para este caso voy a cerrar esto. Tengo acá el tronito, lo pongo a un costado para que no me moleste, clic derecho, y aquí tengo la opción que menciona record video, como ven aquí. No vamos a usar captura de pantalla porque estas opciones de aquí ¿qué nos permitía hacer? Y capturas, en este caso, como si fueran imágenes, lo que vamos a utilizar en este caso es esta opción que es record video para grabar en este caso nuestra pantalla de trabajo. ¿Ok? Hacemos un clic en record video y como ven automáticamente color rojo se me está marcando mi área de trabajo. ¿Ven? En este caso está de color rojo en la parte inferior y ahorita que estoy subiendo se visualiza mi cámara web en este caso ¿por qué aparece el casco de Iron Man? Porque es el efecto que le había dejado la cámara hace un momento. ¿Ok? En mi caso lo voy a desactivar momentáneamente ahí está si quiero volver a activarlo nuevamente lo activo bueno este es el efecto que tiene normalmente que se puede tener esta parte bien vamos a desactivarlo momentáneamente y esas opciones las activo aquí en mi área central de record video tendré la opción de seleccionar mi área de trabajo el micrófono si quiero que esté activo desactivado y la cámara web si entro a las opciones de configuración me dirán simplemente que escoja la calidad del video que marque que cámara estoy utilizando cuál es mi dispositivo de salida y de entrada del audio en este caso ¿ok? para poder utilizar de mejor manera si en caso yo quiero subir la calidad pondré máxima calidad y de esa manera se grabaría el video ahora en el lado derecho voy a contar con una serie de herramientas como se ve en este caso ahora sí ahí está una serie de herramientas para detener pausar activar o desactivar la cámara incluir por ejemplo elementos gráficos en la grabación voy a hacer una flecha sea un cuadrado una opción de mano alzada al momento de utilizar ¿ok? por ejemplo si hago clic en record como ven ya está empezando a grabarse aquí por ejemplo usaría la presentación que mencionaba hace un momento a la profesora que me preguntó me voy a posar la vista previa o la presentación a ver cambiar ahí está y acá comenzaría con el proceso de grabación bienvenidos al siguiente tutorial en el cual explicaremos tal proceso y se va explicando ¿verdad? si yo hago clic en desactivar la cámara se me desactiva y sigo explicando yo quiero por ejemplo que automáticamente les genere un efecto de una flechita usaremos esta aplicación ¿verdad? ahí está ¿verdad? vamos a ir resaltando y va a quedarse momentáneamente activa de igual manera si yo resalto un cuadrado ¿verdad? ahí está y de esta manera lo que va a ocurrir es que automáticamente el sistema irá almacenando o grabando la información por ejemplo y yo voy generando en ese momento una vez que termino simplemente le hago clic en stop es este botoncito de aquí y ya tengo acá mi video ¿verdad? mi insta previa de mi video que estoy utilizando como pueden ver aquí tengo mi área de trabajo general le hago clic en botón de play y ya tengo la parte del video que ha sido grabado en este caso con el mono space mono snap perdón ok yo en la parte superior le asigno un nombrecito por ejemplo tutorial 3 tutorial 3 y hago clic en guardar por ejemplo y lo que va a ocurrir es que se va a almacenar la información que he generado ahora sí abro mi carpeta en este caso vamos a cambiar de ventana en este caso para seguir trabajando ahí está ¿dónde está? mi chat mi chat ¿dónde está? aquí está bueno bueno la pantalla original que está trabajando hace un momento ya tengo el video generado en tutorial 3 doble clic y se va a empezar y se va a empezar a reproducir el video que he generado con la aplicación y ya está todo en este caso el tutorial que he grabado con la parte de la cámara ok ahora vamos a leer un poco del chat que como lo cambié de ventana me perdí a ver ¿qué otros dos hay? ¿cómo se llama? ¿cómo se programa una clase en Google Meet? normalmente profesores cuando trabajamos en Google Meet bueno esto salió un poquito el tema lo más recomendable ojo es crear por ejemplo nuestra clase en el calendar de esta manera nosotros podemos generar un recordatorio de alerta por ejemplo yo tengo mi Google Calendar activo y aquí por ejemplo está la sesión de reforzamiento ¿ve? cuando yo tengo acá mi sesión de reforzamiento automáticamente tengo el enlace al crear una sala en Meet que me va a permitir trabajar simplemente escojo la fecha y aquí tengo la opción de escribirle un texto y añadir la sala o añadir el videollamado en Meet perdón profesores añadir una videollamada en Meet por ejemplo ya tengo aquí la opción para poder generar ese aplicativo a ver el profesor Gómez me dice que no es compatible con Windows 7 es disculpe maestro no concentra al tema anterior de la grabación digo de la creación del Meet yo tengo la curiosidad bueno en el curso que nos nos están impartiendo ya lo han colgado en la plataforma un solo enlace pero para todas las reuniones y yo he tratado de hacerlo con un solo enlace a veces no entra o qué opción han utilizado la universidad esa es una pregunta y la segunda pregunta es no he tratado yo tengo en mi laptop el sistema operativo el Windows 7 de 64 bits pero quería descargar el Mono Snap no no hay esa opción de descarga gracias claro se me hace un poco raro voy a buscar ahorita que me confirma bien la compatibilidad pero me dice cuando lo revisé me indicaba que era compatible con todos los sistemas a ver es igual por ejemplo voy a entrar a la versión de a mi correo electrónico que tengo adicional un segundito por favor normalmente en la universidad tenemos también manejamos lo que es las cuentas en Gmail que vaya cargando en esta parte muy bien me voy a la aplicación emit aquí tengo la opción para crear pero la opción más correcta en este caso sería irme al calendario y crear aquí mi sesión si por ejemplo yo creo una sesión en esta parte crear clase virtual una clase virtual añado a mi sesión de conferencia aquí me indica claramente que tengo hasta 100 participantes y me da un enlace ok si yo quiero seguir utilizando esta sala bajo esta sala puedo hacer o programar que la sesión se repita dependiendo de la necesidad por ejemplo que si repita cada semana los domingos martes jueves por ejemplo y después por ejemplo después de tres veces por ejemplo ok hago clic en listo clic en guardar aquí tengo las sesiones que he creado y todas van a mantener el mismo enlace vamos a entrar acá por favor vamos a trabajar aquí porque la orden me está dejando editar esta opción acá cometí un error voy a unirme a la reunión ahí está y de igual manera me va a mandar el enlace por ejemplo si es este día o ingreso a otra fecha programada me va a llevar al mismo enlace ok acá me lleva a la misma ubicación que se tiene en la misma sala yo puedo ir programando de esta manera para evitar inconvenientes al momento que estoy creando ahora se puede hacer de esa manera normalmente en las cuentas de pago que tiene la universidad en este caso en las cuentas de pago en las sesiones normales yo puedo editar esta sesión e ir agrupándole agregándole más días a fin de que se pueda estar repitiendo o simplemente selecciono la actividad lo duplico me va a mantener el mismo enlace que ha sido creado y lo ubico de pronto en otra fecha por ejemplo a las 5 de la tarde y ya está lo que va a hacer es va a mantener la misma dirección como ven acá dice uvpb en este caso y voy acá me da lo mismo yo puedo ir trabajando de esa manera en la universidad se trabaja algo similar aunque para nosotros como tenemos una cuenta diferente voy a entrar acá a mi calendario por ejemplo de mi cuenta personal en nuestro caso al tener unas opciones de pago si editamos esta opción se cuenta con una posibilidad de edición de IDB esta posibilidad de edición de ID me permite modificar la ruta de mi sesión emit y hacer que cualquier sesión siempre sea la misma es por eso profesor que se puede hacer en las de pago normalmente te da esa opción de editar pero en las sesiones normales que tú puedes ir creando simplemente crea una sesión y duplícala por ejemplo al duplicar lo que vas a hacer en este caso es generar un evento igual con la misma dirección en este caso y programando digamos en otras fechas diferentes por ejemplo quería que me explicara con el está bien con cuentas pagadas o sea con correos institucionales ¿qué se les da a institucional? por ejemplo mire a ver voy a usar el otro yo por ejemplo tengo una sesión programada para el día lunes por ejemplo como usan el mismo enlace yo me voy a la edición de mi actividad como menciono se puede hacer duplicando o simplemente me copio esta dirección de aquí ¿ok? como ven estoy copiando el idea de mi sesión en este caso lo he copiado me voy a la lo voy a pegar en un blog de notas para acordarme ahí está ahí está ahí está ese es mi identificador si yo me voy a la otra sesión que tengo planificada y creo mi sesión ahí está ahí está clase virtual por ejemplo lo voy a poner en la parte que dice añadir videollamada se añade pero en este caso me dan una dirección diferente lo que hago es simplemente editar esta opción ahí está la dirección anterior que estaba creado lo copio y lo pego lo comprueba que está correcto y ya está de esa manera se guarda y la sesión obtiene la la dirección de la otra sala utilizada de esa manera lo puede hacer el profesor con las cuentas de costo en este caso ya se vincula o se genera se puede editar esa dirección url a fin de ir cambiándolo de ser necesario y con eso podemos generar un enlace fijo se podría decir para poder utilizarlo no sé si he entendido profesor esa parte sí gracias muchas gracias maestro ok bueno referente a lo que mencionaba del monosnap estoy buscando y me dicen que va desde Windows 7 bueno se me hace un poco raro que esté generándose el error estoy buscando ahorita en la web y bueno me dice que si es compatible en que no hay problema bueno se me hace un poco raro bien otra opción que puedo usar es el Snagit si en caso cree inconveniente pero ese sí aplicación es muy similar pero para esa aplicación si tiene un costo por lo general yo acá les brinda opciones de software libre para que no estar preocupándonos un poco por la parte de los costos que puede estar generándose al momento de utilizar una determinada aplicación hay que tener en cuenta siempre esa parte bien a ver hasta esta parte de alguna consulta profesores profesor esta aplicación que nos acaba de de indicar es es mucho podemos hacer grabaciones más largas no claro se puede hacer grabaciones mucho más largas no hay ningún problema pueden grabar bueno no hay un límite no hay un límite referente a esto no hay como el este screen causomatic 15 minutos pero ojo y eso sí es una recomendación a veces en los tutoriales y por ejemplo si se dan la cuenta las sesiones que nosotros grabamos de los reforzamientos y todo esto normalmente supera la hora dos horas y es bien agotador para una persona que quiere buscar una determinada solución lo que normalmente se recomienda cuando se hace un video tutorial en este caso es ser lo más conciso posible y de preferencia explicar una determinada actividad por ejemplo por ejemplo yo grabaría un tutorial primer paso como instalar el monospace por ejemplo ya como se descarga como se instala segundo paso como realizar una captura de pantalla tercer paso como realizar un video ya en este caso serían tres videos buscando que estos no sean demasiado largos porque normalmente cuando son muy largos a veces tiende a aburrir al espectador y al final no no se llega a algo productivo por eso siempre es buena la parte de nuestro guión porque de esa manera nos va a indicar cuántas eh como como se diría cuántas este cuántos videos en si necesito crear de frente a esta parte y ya que podemos ahí desglosar un poco el temario que se pueda tener no sé si me dejó entender esa parte si profesores una consulta profesor si profesor dígame habiendo grabado con el one snap un video como se recomienda en mil aulas colocar incrustarlo o colocar enlace cuál es la sugerencia o el camino que se recomienda yo por ejemplo profesores cuando trabajo videotutoriales yo uso dos elementos bueno por lo que yo manejo normalmente uno de ellos es eh la parte de usar el recurso página y otro utilizar el recurso url porque no uso etiqueta para embeber mi video porque a veces cuando manejo mi parte de mi aula virtual se me hace demasiado largo lo cual hace que eh no eh siente que hay que bajar mucho más después hacer mucho más para poder llegar a una determinada información pero si yo normalmente manejo esa parte de profesores bien eh vamos a ver otras consultas en el chat me dice la profesora ¿cómo grabo utilizando youtube? youtube youtube en sí no tiene una opción de grabación anteriormente había una opción que te permitía grabarte el rostro pero grabar pantalla no te permite eh lo que actualmente permite si es hacer transmisiones pero en ese caso necesitas un equipo digamos diferente que te permite hacer transmisiones de streaming aquí aquí por ejemplo me mencionan como se comparte un archivo por google emit para que los clientes lo descarguen la mejor manera eh eh la mejor manera que que se puede utilizar para esta parte es subirlo a nuestro drive y compartirle por el chat los enlaces de esta manera va a ser lo más sencilla de manejar aquí el profesor me dice hay colegas que se quieren unir eh si profesor yo toda alerta que estoy recibiendo en mi pantalla que las personas que se quieren unir los estoy permitiendo no estoy restringiendo esa parte profesor bueno que se ha identificado como términos formadores inclusive hace un momento se han unido dos sesiones dos personas que han ingresado a la sala ok bien vamos a continuar con esta parte que ya es un poco más este un poquito más fastidioso se podría decir que es la parte de edición de video normalmente profesores que es lo que ocurre cuando nosotros grabamos un tutorial un video en este caso si no tenemos mucha práctica lo que normalmente puede ocurrir es que podemos tener algún error al momento de grabarlo para este caso lo que existe es ya la edición de video la edición de video se utiliza en dos posibles casos uno para poder estilizar hacerlo más atractivo el video ponerle una portada ponerle un fondo musical lo que nosotros queramos es para hacerlo más atractivo para mejorar su presentación y la segunda nos ayuda a corregir algunos errores que se produjeron en el proceso de grabación por ejemplo estoy grabando mi video tutorial y por ejemplo yo tengo mascotas y mis mascotas empiezan a hacer bulla empiezan a pelearse a jugar y hacen bulla ese ruido por ejemplo en un video tutorial no es apto porque porque no debe y debe ser lo más limpio posible ahora estoy grabando mi tutorial y por ejemplo estoy grabando mi pantalla y justo tengo las notificaciones de ese del facebook del whatsapp activos en el computador me empieza a resaltar obviamente esa información tampoco quiero que se muestre tendría que desactivar las opciones pero ya ahí tengo que cortar esa parte que se ha mostrado normalmente para eso es la parte de la edición de video en el mercado profesores existe una gran variedad de aplicaciones hay gratuitas hay de pago por ejemplo aquí estoy colocado cinco aplicaciones hay una sexta inclusive que por ejemplo en el lado izquierdo tengo las aplicaciones de costo y al lado derecho las aplicaciones libres aplicaciones que son muy sencillas de trabajar por ejemplo y son de costo eso sí Camtasia en la parte de Filmora que también podemos utilizarlo de manera gratuita nos permite usarlo por 30 días por 30 días pero cuando se genera el video que es lo que ocurre nos pone una marca de agua ¿qué quiero decir con marca de agua? por ejemplo ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando con la parte de cama por ejemplo cuando utilizábamos sus imágenes en este caso ¿qué ocurría? que nos ponía una marca de agua en la parte de al momento de generar la imagen utilizar la imagen ¿ok? de igual manera pasa en el video le pone una marca elaborada por tal aplicación y bueno visualmente tal vez no es muy atractivo esa parte ¿ok? también tenemos aplicaciones gratuitas que nos permiten realizar esas acciones por ejemplo tenemos Lightworks y el DaVinci ¿ok? que son bienes estas dos aplicaciones de aquí que podemos utilizar ahora aquí tenemos una aplicación adicional y bueno últimamente está empezando a ser usada que se llama Ice Cream Video Ice Cream se llama la aplicación que te permite también grabar videos o perdón editar videos y que en este caso tiene una versión gratuita que es en este caso sin marca de agua pero ¿cuál es la característica para esta parte? que esa aplicación en sí solo te permite grabar o generar un video de 5 minutos utilizando esa aplicación ¿ok? sin la marca de agua pasados los 5 minutos si te genera las marcas de agua y bueno no son tan atractivos ahorita en el chat les voy a colocar los enlaces a estas aplicaciones y justo les pongo que cuando tienen marca de agua entre otras opciones también está lo que es Lightworks y DaVinci DaVinci por ejemplo Resolve tiene una opción de pago este es su icono de aquí que es esta esferita con tres colores es una aplicación muy potente profesores normalmente mencionan que está al nivel de Adobe Premiere pero también al contener una gran cantidad de opciones si es un poco más complejo la parte del manejo tenemos otra opción que es por ejemplo el Lightworks que es una aplicación también de edición de video que también es muy sencilla de manejar en este caso en referente a la parte de edición de videos profesores hay que tener un punto claro que por ejemplo nosotros podemos hacer un video y ya tiene este error lo sigo pasando tengo otro error tengo otro error otro error que es lo que ocurre cuando nosotros llevamos estos videos a la edición por lo general ojo por lo general y bueno un poco de la de la práctica al momento de editarlo a veces por ejemplo si era un video de 3 minutos nos demora algo de 6 minutos editarlo porque tenemos que escucharlo ver en qué parte se va a hacer el corte o el efecto entre otros que se va a se va a estar utilizando ok hay que tener en cuenta esa parte profesores cuando nosotros editemos videos hay que tratar de hacerlo lo más puntual posible y de preferencia que sea solo para añadir un efecto o estilizarlo porque si queremos corregir errores que se pueden ir generando hay errores que si se pueden solucionar de manera rápida así como también hay errores que lo más sencillo es volver a grabar todo el video ok normalmente cuando se trabaja con editores de video por lo general consume más recursos del equipo por eso hay que tener en cuenta algunas aplicaciones no tan pesadas por ejemplo en mi caso tengo por ejemplo instalado lo que es la screen video como menciono tiene una versión gratuita que puedo utilizar por 5 minutos por generar un video anteriormente tenía la opción de poder utilizarse por generar videos desde 10 minutos pero en su última revisión quitaron esta opción ok un segundito vamos a cargar esta opción para que se vea esto es a screen video por ejemplo el editor de video para trabajarlo simplemente me voy a agregar archivo escojo mi video tutorial por ejemplo el de aquí el 3 que grabé hace un rato tengo mi área de video arrastro la parte de abajo y todo siempre todo editor de video va a contener esta parte el cual se denomina o indica que es una línea de tiempo la línea de tiempo básicamente te va a indicar cuánto dura es la duración del video y los cambios que se va realizando por ejemplo aquí veo toda esta parte del video y yo voy muy bien ahí por ejemplo yo quiero que mi video comience desde esta parte y en esta parte que me tocaría hacer simplemente un corte a un corte o no recorto esa parte de mi video que he generado a fin de que no me moleste y ahí está listo y ya mi video comienza desde mi área enfocada simplemente doy play y ya está mostrándose esta área de trabajo como pueden ver podemos ir armando de esta manera quitando a veces la parte inicial y la parte final que es por lo general donde a veces hay alguna interrupción y que se está generando ahora también puedo partir el video por la mitad para quitarle otros elementos que puedan trabajar ok esta aplicación es bastante agradable porque es sencilla de manejar hay aplicaciones también gratuitas como les mencionaba que por ejemplo aquí tengo el Lightworks instalado un segundito por favor que es el tibonocito que ya con nosotros empezamos a editarlo trabajarlo tiende a ser a tener una presentación mucho más compleja en cuanto al uso a ver vamos a ver esta parte ahorita no sé por qué no me está abriendo la aplicación un segundito por favor gracias Acá está Lightworks, por ejemplo En la cual Por defecto me dice crear un proyecto Asignar un nombre En este caso Y al momento de trabajar el video Se me muestra esta interfaz Como ven es un poco más complejo El manejo Normalmente cuando se trabaja esta parte Trabajamos en el área de edit En la parte superior se encuentra el área de edición Y aquí se van agregando Los archivos multimedia A fin de que cuando necesito editar Puedo trabajarlo La barra de herramientas Se encuentra en esta área En el cual puedo cortar un video Unirlo, activar el micrófono Para darle más efectos Y esto ya es un poco más Digamos complicado Al momento de manejar Si bien es cierto es gratuito Pero a veces nos puede ir molestando Al momento de editar Podemos ir trabajando Ahora, anteriormente Existía una aplicación Que era muy buena Que se denominaba Movie Maker Creo que todavía existía para la versión de Windows 7 Si no me equivoco Como mencionan Tiene Windows 7 Movie Maker Era una aplicación muy sencilla de manejar Se parecía bastante a lo que era Esta parte de Ice Cream Que nos permitía editar de manera sencilla Y producir los videos Si en caso Bueno, los que tienen Windows 7 todavía Podían verificar Tal vez si existen Si no me equivoco Existía para esa versión O había la opción de descarga de la aplicación Pero para Windows 8 en adelante Se quitó esa opción De esa aplicación Tengo aquí unas preguntas adicionales Me menciona El profesor Benacio ¿Me podría ayudar En cuanto al Open Board ¿Cómo realizar para compartir En una clase así Con una Parece genial Sus presentaciones Esta herramienta Ok, profesor Gómez Me confirma Que no viene por defecto Pero si se puede instalar Si, yo por ejemplo Utilizaba bastante Movie Maker Que era una aplicación muy interesante Que surgió a partir de Windows XP Que venía por defecto En Windows 7 No recordaba Si venía por defecto Si se instalaba Pero si se puede instalar Y también puedes trabajar así Muy similar a este entorno Donde podías agregar efectos Entre otros Referente a la parte de edición De videos profesores Hay que buscar Una herramienta Que sea sencilla Al momento de trabajar Porque a veces Cuando tenemos Aplicaciones mucho más complejas Si bien es cierto Nos permite realizar Una gran cantidad De opciones Pero Ojo Pero Nos es muy complicado Al momento De editarlo Por ejemplo Lightworks Que es una aplicación Muy potente Como les menciono Si se trabaja en esta área De logs Ya uno empieza a confundirse La edición La edición se realiza En esa parte De la opción De editar Tenemos Efectos de imagen Y también Tenemos efectos de audio Que se puede ir agregando Pero ya es un poco Esa parte De práctica Que se puede tener Formadores Me menciona Me sale Que me tiene que aceptar Quiero ingresar En mi PC A ver profesor Puede actualizar Su página Que raro No me ha generado La alerta De que quiere ingresar Normalmente Cada vez Que alguien Quiere ingresar Me sale una alerta Y les estoy dando El permiso Por favor Puede verificar eso Eh Mostrarles Buenas tardes Disculpe Una consulta Eh De todas las aplicaciones Que Hemos Ha explicado ¿Cuál es lo más Recomendable Por ejemplo En caso de cargarlo Eh De no usar La plataforma Como usar El whatsapp Entonces Yo quiero enviar A mis estudiantes ¿Cuál no le jala Datos? ¿No? Eh Por ejemplo Si va a grabar Tutoriales Puede usar El El mono space Por ejemplo Mono snap Perdón Sigo con ese término Mono space El mono snap Eh Que es una aplicación De escritorio Que se puede utilizar Eh Screencast o matic También tiene una opción Que No necesita web Para O internet Para poder utilizarlo Y grabar Ahora Si se va a compartir Por un dispositivo móvil Por ejemplo Por el whatsapp Como menciona la profesora Tenemos que tener en cuenta Que nuestros videos No sean muy pesados Un momentito Por favor Voy a conectar el cargador Que me estoy quedando Si batería Por favor A ver Por ejemplo Que les mencionaba De los videos Que no sean muy pesados Nosotros Por lo general A veces tratamos De buscar Videos En gran calidad Al tratar De buscar estos Eh Por lo general Tiende a que el video Sea más pesado Y en este caso Buscar una categoría Una Versión estándar Se podría decir Por ejemplo Que no sea 1080 Sino sea 720 Que es HD Que se puede estar trabajando Lo más recomendable Si en caso Se le va a enviar El archivo Sería algo Lo más puntual posible Inclusive En ese caso No agregarle Una portada Sino ir directamente A la explicación Podría compartir El link De los que menciona Normalmente La profesora Ida Les está pasando De todos los enlaces Que se estaba pasando Por ejemplo Adelante Tuvido El profesor Yoni Si no me equivoco Me ayudó Con la parte Del Screencast Matic Les vuelvo a pasar Del mono Snap En este caso Entre otros Eh Gracias El profesor Gómez Ahí está pasando La lista De varias aplicaciones Perfecto Que pueden ir Utilizando Pero lo esencial Si vamos a compartir Con los participantes Tenemos que tener En cuenta Uno No hacer videos Demasiado largos Dos Eh No buscar Que sea una calidad Sorprendente Porque eso consume Más ancho de banda Ahora Una mejor manera Que se pueda tener Aunque a veces No es No es tanto Eh Sin caso Si necesita Conexión Internet Es la parte Compartirlo Por YouTube En el mercado Existen muchas Eh Proveedores Que dicen Que les dan Eh YouTube Ilimitado De cierta manera Para que puedan ver Ustedes podrían subir Eh Esos videos A esas plataformas Porque también Tengo entendido Cuando Cuando les pasan Un archivo Por video De video Por el WhatsApp Les genera también Un consumo de megas Hay que analizar Bien esa parte Por eso Justo era lo que Les mencionaba Tenemos que Identificar Cómo publicar Nuestros videos Un punto clave Es el tipo De publicación Si yo quiero Compartir mi video Como archivo Perfecto No hay ningún problema No hay nada Que les diga No se debe hacer eso Pero por ejemplo Eh 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 Por eso El profesor Eida menciona Que Dirigirle a Su colega Eh Juanca Le sugiero que apague Su cámara Porque brilla demasiado Es una sugerencia Que le está brindando El profesor Eida Eh Volviendo a esa parte Eh Les sugiero que Usen una plataforma De manejo De información Por ejemplo YouTube Si bien es cierto Nosotros cuando Trabajamos en YouTube Por ejemplo Voy a abrir un video En este caso A ver Donde está mi navegador Aquí Ahí está Yo cuando Trabajo con En YouTube Tengo la posibilidad De elegir La calidad Del video Por ejemplo Si hago clic En este video En la parte inferior Vamos a Pasar la publicidad Para que se ve Esa parte Un segundito Por favor Ya En la parte De configuración Acá hay una opción De calidad Esta opción De calidad Profesores Lo que ayuda En este caso Eh Lo que hace el sistema Es detecta La velocidad Que tiene La conexión A internet Y le asigna O le da Una visibilidad Acorde A la velocidad Que tiene Si tiene Una conexión Demasiado lenta Le asignará Esta opción De 144 píxeles Por ejemplo Aquí está Una versión De 720 Si yo le cambio Esa configuración Se va a ver Pero en este caso La calidad Disminuye Al igual Que si yo le subo Por ejemplo A 360 Se actualiza Va mejorando La calidad De la imagen De igual manera Si lo subo A 720 Mejorando Y obviamente Si lo pongo En la máxima calidad De 1080 La calidad Es superior Por lo cual Al momento De visualizar Un video Este consume Mayor cantidad De megas Si bien es cierto YouTube nos ayuda Bastante En esta parte Profesores Que Le da la opción De elegir El tipo De En este caso De configuración A los A los estudiantes Podemos De esta manera Manejarlo Un poco Esta parte Podría ser Una opción Que puede ser Yo normalmente Recomiendo a veces YouTube Porque en su gran mayoría Trabajan Con estas páginas Para ver No solo Videos educativos Sino Más que todo Usan para videos Dios Y podemos Pasarlos a esta plataforma Para reforzar Esta parte ¿Cómo haríamos Este caso? Yo aquí justo Mencionaba Como mencionaba YouTube Es una Plataforma Enfocada En la publicación De videos Cuando nosotros Subimos Un video A YouTube Se manejan Dos tipos De estándar Ojo Dos tipos De estándar O perdón Dos tipos De licencia Por ejemplo Ustedes se acuerdan Que cuando Se vio En el módulo Si no me equivoco Era módulo Uno Si me equivoco Me corrigen Hablábamos De los tipos De licencia De autoría ¿Cierto? En ese tema Hablaban Que existían Dos tipos De licencia ¿Cierto? A ver En términos generales A ver ¿Se acuerdan Cuáles eran Esos tipos De licencia De protección De derechos De autor ¿Se acuerdan? Uno era el copyright ¿Cierto? El derecho de autor Que produce Toda producción Intelectual De un autor Y que Se debe tener Las consecuencias En casos Quiere utilizar La obra parcial O total De la misma ¿Cierto? Eso es lo que era copyright Pero había una licencia Que nos permitía Cargar nuestra Información Y poder compartirla ¿Alguien se acuerda Cómo se llamaba Esa licencia? Bien Creo que nadie se acuerda Esa licencia Se denominaba Creative Commons ¿Ok? Era una licencia Denominada Creative Commons Perfecto Profesor Gómez Esa licencia Si recuerdan La clase Hablaba De seis tipos De Ese tipo De licencia Que teníamos Desde El manejo De atribución Al manejo Por ejemplo No comercialización No Modificación Y reconocimiento Por ejemplo Que era otra de ellas En YouTube Maneja dos tipos De estándar ¿Ok? Una licencia Creative Commons Del tipo Atribución Que básicamente Que es lo que menciona Que es Autorizas A que puedan Utilizar Tu obra Haciendo Siempre Referencia A ti Como autor Y el otro Tipo de licencia Que existe En este caso No es un copyright Sino es un tipo De licencia YouTube Estándar ¿Ok? YouTube Estándar Se llama Ese tipo De licencia En el cual Si se revisa Lo que menciona Indica que YouTube Tiene permisos Y competencias Para el uso Del video O sea Tú le asignas Permisos Para que se pueda Utilizar el video En su plataforma Y que este Ojo Y que este Solo debe ser Utilizado a través De la plataforma YouTube Y no puede ser Reproducido Ni compartido Por otras Plataformas Sin el Consentimiento Del autor Hay que tener En cuenta Mientras que Con el Creative Commons Se autoriza Que se pueda Utilizar de Diferentes Maneras Siempre y cuando Se haga Referencia Al autor La licencia De YouTube Necesitas Pedir Se necesita Pedir Autorización Para que lo Puedan Utilizar Por ejemplo Muchas veces Nosotros Como docentes Y bueno Como personas Normales En cuanto A ocio A veces YouTube Lo utilizamos Como una Plataforma De Para poder Ver alguna Película Alguna Serie Entre otros Cierto Por ejemplo No sé si Tal vez A alguno Le ha Acurrido Estaba Viendo Una Película El día De hoy Una Película Que justo No había Visto Y por X Motivos Terminó De No terminó De ver El video Al día Siguiente Vuelve A entrar Al mismo Enlace Del video Y ya No Existe Por ejemplo Normalmente ¿Por qué Deja de Existir Esos videos? No sé Si a alguna De ustedes Les ha Pasado Sobre todo Es en Producción Ya sea Musical Ya sea Producción De videos Películas Serias Que a veces Se aloja En Youtube Eso normalmente Ocurre Porque Algunas Empresas Sobre todo En algunas Canciones Algunas Empresas Indican Perdón Algunas Empresas Indican Que por ejemplo Si detectan Que otra Que en Youtube A alguna Persona Está compartiendo Su producción En este caso Un video Una canción Etcétera Por La licencia De Youtube Standard Que es una Licencia de Protección De información Indica ¿Sabes qué? Yo estoy Detendiendo Que tal persona Está utilizando Mi producción Por favor Desactiva El video Elimina El video Bloquea El video Le da Esas opciones Y esa Potestad A las personas Para que puedan Hacer un bloqueo Por eso Por ejemplo Si alguno De ustedes Ha tratado De subir Un video Por ejemplo Con una Canción Esas canciones Por ejemplo Tienen un Copyright Lo que hace Normalmente Youtube Es Depende O bloquea El video O Elige De una alerta Que no se puede Monetizar Con el video Bueno La monetización Es normalmente Lo que hacen Los youtubers Para generar Sus videos Y Ganen dinero Por esa plataforma Pero bueno Eso es Punto aparte Normalmente Les genera Esa alerta Los cuales Pueden Desactivar Los videos Que están Utilizando Por ejemplo Yo tengo Un canal De youtube Bueno Que lo utilizaba Cuando era Cuando era Estudiante O sea En esa época No No veía Lo que era Copyright Nada de esas partes Ok Pero por ejemplo A veces me gustaba Subir un video Así que me gustara Tenerlo en mi propio canal Ok Bueno Este canal Ya no lo uso Por ejemplo Te generaba Este tipo De alertas Esta era una canción Que me gustaba Por ejemplo Yo lo descargué Y lo subí Miren lo que me llegó a mí Reclamo por incumplimiento De derechos de autor Se detectó Que este video Incluye material Protegido por este autor Como resultado Se bloqueó En todo el mundo Y nos optó Para monetización Que lo que hacen Básicamente El video Lo han bloqueado Ahora Por ejemplo Te puede dar Un bloqueo Parcial Como te indica Que solamente Se ve esa parte Del video Solamente se escucha Por ejemplo Acá Me deja Que se utilice El video Pero no se puede Monetizar Porque simplemente Compartir el video Que se hubiera generado Y por ejemplo Tú haces tu propia Publicación Y ves que alguien Está utilizando Tu producto Básicamente ¿Qué podrías hacer? Generar una queja Para que puedan Desactivar ¿Ok? Esa es Una opción Que pueden trabajar ¿Bien? Por ejemplo Aquí el señor Jorge Me menciona Cómo se crean Los canales De YouTube Ya Bueno Para no Ir muy largo Sobre ese tema Profesor Hay un Hay un canal Hay un tutorial Que se grabó A pedido De varios profesores De Cómo crear Un canal En YouTube Por si acaso Le facilito Para que lo pueda Utilizar ¿Ok? Acá les paso El videito Es un paso a paso Que se ha hecho Para que pueda Revisarlo Profesor ¿Está bien? Ahí está Este es un video De cómo crear Un canal En YouTube Ese video Lo grabamos Porque nos empezaron A pedir Algunos profesores Y para que puedan Ir generando Bien Ahora ¿Cómo publico Un video? El video Se publica De manera Gratuita ¿Ok? Y podemos Publicar Tantos videos Como creamos Necesario En nuestro propio Canal Estos videos No tienen Nada que ver Con el espacio Que tiene Drive Así es que No nos debemos Preocupar Referente a esta parte ¿Ok? Para cargar Un video Es de manera Sencilla Primer paso Debemos ingresar A YouTube En YouTube Es donde vamos A publicar El video Lo podemos A través De la página De aplicaciones Unizando a YouTube Y para Publicar Un video Sí o sí Una opción Importante Es que debemos Crearnos Un canal Eso sí Cuando ya Tenemos el canal Y estamos Dentro de la página De YouTube Podremos encontrar Este simbolito De aquí Que es esta cámara Que se ve aquí Y al hacer Clic en esta Nos va a salir Esta alerta Que dice Subir video Y de esa manera Se puede cargar Por ejemplo Vamos a hacer Un ejemplo Práctico ¿Está bien? Para que más o menos Se vea A ver ¿Dónde está Mi canal De YouTube? Ahí está Vamos a ver Esto Voy a ingresar A YouTube En este caso Como ven Yo tengo Un canal Este canal Está creado Con mi cuenta Corporativa Ahí está Aquí tengo La camarita En la parte Superior Derecha Tengo la camarita El acceso A través de las Explicaciones Y notificaciones Que me pueden Haber llegado Sobre Sobre algún Video O canal Que pueda estar Siguiendo ¿Está bien? Son notificaciones Que nos Genera Bien Ahora Hago clic En esta parte Subir Video Si se dan cuenta Al momento Colocar en Subir Video Tengo la opción De cargar Y tengo una opción De emitir En directo Si yo quiero Emitir un Video En este caso Un directo A través de YouTube Usaría Esta opción Pero por lo general Cuando quiero acceder A esta opción Me va a pedir Que tenga Conectado Un equipo Determinado Que me permite Realizar la opción De Streaming Para que me dice Configura Termisión Indirecto Entre otras opciones Que se puede dar Para la opción De Vamos a ir A través De Y aquí también Tengo la parte De la webcam Que a veces Es más sencillo Trabajarlo Directamente Con el Con la cámara Web Del equipo Porque no Necesitamos Una conexión A internet Para esta parte Bien Vamos a volar Esta parte Atrás Y voy a Subir mi video Por ejemplo Hago clic En la camarita Y selecciono Subir video Una vez Dentro de esta parte Me saldrá Esta ventana Donde voy a Empezar a cargar Ok Selecciono Hago clic En seleccionar Mi video Voy a subir Uno de los Tutoriales Que he grabado Hago clic En abrir Y se va a empezar A realizar El proceso De carga Del video El proceso De carga Va a depender Bastante De mi conexión A internet Y del peso Del archivo Que estoy tratando De cargar Ok Ok Cuando inicialmente Se va A la parte Del video Ok Cuando recién Se carga Por ejemplo La primera vez Si es liviano Nos va a cargar Un formato SD Que es de baja calidad Para que sea disponible Acá le voy a poner El nombre De video Tutorial Ok Si se desea Se puede agregar Una descripción Colocar una miniatura La miniatura Básicamente Que es Cuando yo entro A la página De youtube Por ejemplo Esta página Principal Esta imagen Que se ve Al inicio Esto se denomina Miniaturas Que puede ser Una imagen En específico Como se ve Se puede seleccionar Aquí O una parte En específico Que te sugiere Del video Después tienes En la opción De listas La posibilidad De crear Una lista De reproducción Las listas De reproducciones Normalmente Nos ayudan A identificar Algunos videos De algunos canales Por ejemplo Si me voy A la opción De lista De reproducciones Es como Están organizados Los videos Que podemos Ir revisando Al momento De ir Utilizando Esa es Una lista De reproducción No le voy a dejar No le voy a dejar Ni una lista De producción Acá me da O me dice ¿Cuál es mi audiencia? Indicar Por ejemplo Nos hace Le pregunta ¿Es contenido Creado para niños? En mi caso No lo es A un clic en no Y me sale Una opción De restricción De edad Me dice ¿Quieres que este video Sea disponible Para público adulto? Quiero que si sea Para público adulto Medio de 18 O no Que cualquier persona Puede ver En mi caso Lo voy a poner No Para este caso Me voy un poco Más abajo Y aquí tengo Más opciones De trabajo Entre ellas Vamos a encontrar Esta opción Que dice Licencia Y distribución Licencia Y distribución Si nosotros Hacemos clic En licencia Tipos de licencia Nos va a hablar Sobre Las opciones Del Creative Commons Y la licencia De Creative Commons En Youtube Por ejemplo Que elementos Va a tener en cuenta Al momento De Estar utilizando Y también Nos habla De como pueden ser Distribuidos Tus videos Para evitar Algún inconveniente Digamos De un uso Inadecuado Bien Aquí puedo Eleccionar la categoría Que tipo de videos He generado En este caso Lo pone Educación Hago clic En siguiente Y en esta parte Que dice Elementos del video Normalmente Está enfocado Para esos cuadritos Al final de un video Visítame otro video Entre otros Que se puede ir agregando Y aquí En visibilidad Está ya la opción De la publicación De mi video Yo debo elegir En qué Tipo de formato O digamos Cómo va a estar disponible Mi video Existen Estos tres tipos Como pueden ver Privado Oculto Y público Privado El privado Funciona Como El drive ¿Qué quiero decir esto? Que si yo lo subo En opción De privada Solamente Yo puedo ver A menos que Como se hizo En drive Presione el botón De compartir Y agregue Determinados usuarios Para que vean Mi video La opción De oculto Es una variante Del privado Nos genera Un enlace Público En este caso Al video Pero Pero Para este caso Las únicas personas Que van a poder Acceder al video Son las que tienen El enlace Y la tercera La opción De público Esta opción Es como si cambiáramos La configuración Del drive A que cualquier persona Puede acceder Inclusive Si usan La barra De búsqueda De YouTube Y escriben Los mismos datos Que hemos colocado Lo van a poder Visualizar Yo debo De elegir Cuál es la manera Más efectiva Para compartir A mi participante Si yo quiero Que lo busque A través de YouTube Puede ser La opción De público Si yo quiero Mandarle el enlace Para que solo Mis estudiantes Lo vean Puede ser La parte De oculto O si quiero Ser más restrictivo Y solamente Personas Con un correo Electrónico Determinado Puedan acceder El enlace Usaría la opción De privado Ok Para mi Para mi efecto Práctico Voy a poner Oculto En este caso Clic en oculto Y guardar Automáticamente Me dice Que se publica Mi video Me da mi enlace Lo copio Por si acaso Les pego Para que puedan Verlo Y acá Te va a cerrar Y aquí Se ve Mi video Que he publicado En este caso Bien A ver Que Que dos preguntas Tengo Adquieren La presentación La PPT Muy bien Creo que Lo voy a subir Ahorita Un drive Y les paso En un momento Por favor A ver Que otra consulta Tengo aquí Con la El aplicativo De video Reduce De video Yo grabé Un video De celular De 10 minutos Que pesa Dos gigas Y quiero reducir Para subirlo a YouTube Por ejemplo Profesores En celulares Hay que tener en cuenta En celulares Normalmente Graban En un formato De alta calidad Dependiendo En este caso Depende un poquito De De la aplicación O del modelo De celular Que podemos Estar utilizando Y existe Opciones Para poder Comprimir Puede ser Por ejemplo El tipo De formato Que se está Utilizando Podemos Utilizar Una opción De ¿Cuál puede ser? De un convertidor Para cambiar El formato O utilizar Una aplicación De video Que normalmente Optimiza Y comprime Y comprime Y comprime mejor La presentación Puede ser Por ejemplo Un formato H264 Por ejemplo Un MP4 Que también Tiene un nivel De compresión Entre otros Nosotros Nosotros podemos A diferentes Aplicaciones Para realizar Ese proceso De conversión En este caso Profesor Vamos a ver Estoy cargando En este caso La La Ppt Para que lo puedan Tener Un segundito Por favor De comentas Presentaciones Ahí está Y ya lo comparto Estoy subiendo Mi presentación Les voy a pasar En formato PDF ¿Está bien? Porque si lo subo De manera directa Les va a pesar Mucho Vamos a ver A ver Mientras Hay otra consulta Ya está Vamos a ver Si hay otra consulta En el chat Mientras Se exporta ¿Dónde está el chat La parte de vista? Bien No sé si hay alguna consulta Adicional Profesores De frente a esta parte Mientras Voy cargando El Powerpoint Del drive Maestro Maestro Disculpe Quería hacer una consulta Sí, profesor Bueno Bueno Gracias 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 Seguir Enseñándonos Desde Horas de la mañana Mi consulta Es lo siguiente Si va a haber otra fecha Con su persona Para poder Capaz Enseñarnos Saber Estos aplicativos Que es fundamental Para la virtualización Si va a haber otra fecha Nada más Mestre De tutoriales La otra fecha Es hoy día En la noche Que me han programado Y bueno El día lunes Si no me equivoco Tengo uno De Algunas herramientas Que puedan necesitar Si hay alguna consulta Para poder Absorber Las dudas Que puedan tener El horario Del lunes Por favor El lunes Tengo A las Doce Y a las Nueve De la noche Mediodía Y Medianoche En este caso O medianoche Pero nueve de la noche Hasta la medianoche Profesor Disculpe No He revisado La página De la universidad De mi aula De Aula 24 Y no No figuran Los videos Que usted Nos está Nos está enseñando Realmente Es muy importante Lo que usted Nos enseña Y lo hace Con tanta paciencia Que nos gustaría Bueno Personalmente Me gustaría Volver a verlo Para tomar detalle Como les estuve Mencionando En sesiones Pasadas Profesora Antes de la presentación Que he usado ¿Está bien? Ahí está en el drive Para que lo puedan descargar La mejor manera Profesores Que puedan usar Para ubicar Estos videos Ok Es ingresar Al canal De la universidad Continental Tecnologías Les dije así Que lo busquen Continental Tecnologías Ok Hay que ser pantalla Los voy a poner Este es el nombre El canal Que es De la oficina Donde pertenezco Les voy a poner Acá El enlace Del canal ¿Está bien? Si ustedes Se van a la opción De videos En videos Van a ver Todas las últimas Producciones Que han estado Subiéndose Por ejemplo Aquí están Los reforzamientos Que se generó En Canva En Genially El taller De Gmail Reforzamiento En modo 0 Acá está La vez pasada Que se trabajó El tutorial De Como sea Un tutorial De taller Entre otros Van a poder Encontrar Todo ese material Además Está la producción De la misma Universidad Por ejemplo Acá hay Un webinar Que se dictó De cómo Utilizar Powtoon Wordall Google Sites Entre otros Ahí van a poder Encontrar Este tipo De informaciones Profesores Les paso Si ustedes Van a esta parte Que se lista De la producción Acá sí Está categorizado Las producciones Que se van a realizar En una de ellas Y la última Que está Generado Es Pemesud Minel Si ustedes Ingresan A esta Lista de producción Van a ver Todos los videos Que están referentes Al curso Van a encontrar Todos los tutoriales Que han sido publicados Así como también Si se van a la parte Final Van a encontrar Las fechas De cada taller Que han sido Dictados En este caso Las últimas Recién Se está cargando Para que puedan Tener acceso Y ahí van a poder Visualizarlo Directamente Profesores No sé Si se entendió Esa parte Profesores Por si acaso Les paso Esta lista De producción Que lo puedan tener Profesor Profesor Disculpe ¿Me escuchas? Sí Profesor Jorge Dígame Héctor Sí Profesor Disculpe Mire Sí Nosotros Estamos En estos momentos Bueno El día Viernes Había Según Calendarización De ustedes Había cerrado Ya lo que es Ya el módulo 2 Pero sé Que varios Profesores Tutores Al menos Lo que he visto En la plataforma Creo que son Tres Han Bueno Cada uno Veo que Se manejan Con una política Creo que Hasta cierto punto En forma individual Porque He conversado Con otros compañeros Que han sido Clasificados Por grupos Y ellos me dicen No bueno Mi profesor Me envía Estas herramientas Estas de acá O sea Veo que Algunos tienen Mayor facilidad En algunas cosas En mi caso Por ejemplo Con mi tutor No No Hemos tenido Diferentes formas Al momento Que él ha podido estar Y otros momentos Que tal vez nosotros Por el cruce De horarios Que hubo No se pudo Pero ¿A qué quiero llegar Profesor? Que Hemos visto Nos dijeron Que nos iban a extender Un poquito más Para presentar Nuestro producto En el cual Ahorita Por ejemplo Yo he estado En su capacitación Reforzando algunos Puntos Aunque yo ya Envié A lo que pude Para cumplir Con las fechas El día de Ayer Hoy a las 2 de la mañana Terminando de entregar El producto Pero he visto Que hay uno Que dice Lo último Como es que es una actividad De tipo de evaluación 6 Que el día viernes Ya tenía fecha de vencimiento Le pregunté a mi tutor Dijo Ya le he habilitado Eso me dijo El día viernes Pero veo que No 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 lo habilita Nosotros hemos estado Tratando de comunicarnos Con él Veo que también Por el chat Que tenemos Por el Whatsapp Le conversamos Pero parece que A través tiene un problema De conectividad ¿Cómo podemos hacer Para estar un poco Más tranquilos Y ver si esa fecha Se habilita o no Se habilita Para yo no insistir más ¿Con quién se puede Conversar el profesor? Quería aprovechar La oportunidad En este momento La responsable Podría ser La profesora María Elena Bueno Bueno tal vez Les pueda ayudar En esa parte Imagino Bueno El manejo Como Veo que un profesor Habla Pero en mi caso Nos dijeron Hasta el 23 Por eso digo Que cada tutor Parecía ese Que maneja algo distinto Sé que han manejado Unas fechas Profesor En este caso No le podría decir De manera exacta Me da un segundo Por favor Voy a ver Si me responde La señorita Sí Me da un segundo Le mando un mensaje A ver, espero que me responda Para esta parte, profesor Ok, esperamos un minutito A ver si me responde Gracias, profesor A ver La profesora Isabel me menciona Que les han hecho una ampliación hasta el 27 El señor Isabel le menciona que han terminado todo En mi caso hasta el 26 Sí, cada grupo parece que la ha manejado con fecha distinta Colegas, sí, el tutor nos ha dado un cronograma Para poder nosotros entregar nuestros trabajos En función a las condiciones con las que estábamos ahora Bueno, estamos hablando del grupo 22 Que somos los que estamos ahora en clase Y creo que cada tutor lo ha manejado Pero nos envía un cronograma el profesor Iván Bueno, en este caso Bueno, el profesor me dice Es de la aula 23 Voy a Como les menciono El manejo de esta parte, profesor Si es un poco No les puedo dar una respuesta exacta Me acaban de enviar El cronograma De virtualización Bueno, en este caso La responsable me acaba de mandar Lo voy a compartir ahorita En la presentación Un segundito, por favor Es esta Estas me indican que es el cronograma Estas también Justo de las sesiones que han sido programadas Buenas tardes Justo se acaba de conectar la profesora ¿Cómo están? Buenas tardes Primeramente Agradecerles y felicitarlos Por este interés Que ustedes muestran Asistiendo a estas clases de refuerzo y nivelación Que para nosotros era muy importante Me indica a nuestro expositor Que ustedes tienen la Digamos, la necesidad de saber Hasta cuándo tenemos plazos Bueno, como ustedes pueden apreciar En este momento José les está mostrando Un cronograma Que se fue Que se estableció Para precisamente Estos talleres de refuerzo Pero en donde también Se pone en conocimiento De todos Cuando estamos cerrando el curso Y como ustedes pueden apreciar El día 29 de agosto De manera definitiva Porque no es que nosotros No queramos dar más plazos Sino que el ministerio Nos ha cedido Hasta ese día Para poder cerrar calificaciones En consecuencia Nosotros como participantes Tendríamos hasta el día Viernes 28 Hasta ese día Para poder entregar Todos nuestros trabajos La idea La idea es que A lo largo de estos días Ustedes puedan ir avanzando Quizá con su entregable Demolos Pero luego el 1 Y ya el 2 Para el último día Si es que El tiempo Y la agenda propia De cada uno No les permite Nosotros cerramos El día 29 A las 11 y 50 En la noche Las calificaciones Toda vez que El día domingo Tenemos que elaborar El informe final Para entregarlo El día siguiente Que es lunes Entonces yo agradecería Que ustedes Prevean con su tutor Los tutores Tienen la consigna De acompañarlos Hasta el último día En el desarrollo De su entregable Más bien Si ustedes tuvieran Algún inconveniente Y están De pronto Se sienten Como que el tutor No les está dando Ese acompañamiento Por favor Con toda la confianza Del caso Dirigirse a mi persona Porque ese es el compromiso Asumido con sus coordinadores Además que esa es la labor Del tutor ¿No? Que los acompaña Los monitorea Les hace seguimiento Y logra Y busca Que ustedes Finalmente Adquieran la competencia De poder virtualizar Sus sesiones didácticas ¿Ya? Entonces Con toda confianza Y el otro tema Era con respecto a Si Eh Que 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 Estaría pasando Si alguien Ingresó Como Como ven Lamentablemente Cerramos En esa fecha No tenemos Más plazos Que nos ha Cedido El ministerio Puesto que Estamos sujetos A términos De referencia Tal cual Se trabaja En el sector Público Entonces Entonces La razón De ser De estos Talleres De refuerzo Y nivelación Responden Precisamente A que El participante Que se unió Quizá hace una semana En lo posible Pueda tener Estos talleres De refuerzo Y nivelación En dos horarios Como para reforzar Pero Repito Paralelamente Tiene que estar Monitoreado Y tiene que estar Acompañado Por su tutor Entonces Esas son Las facilidades Que nosotros Hemos podido Otorgarles Para poder Garantizar Pues que Logran Ustedes La competencia Básica Que es lo que Nos pide El programa No sé Si alguien Tiene alguna Consulta Por favor Profesora ¿Cómo está? Buenas tardes Discúlpenos ¿Qué tal? Estar un poquito Con algunos inconvenientes Nosotros también Tenemos estudiantes Y también Como ellos Pues muestran Algunas dificultades De conectividad De tiempo Hay algunos Que han comenzado A trabajar Por mucho Que se diga Quédate en casa Pero también Entienden Que tienen que Elaborar Y hacer ingreso Para su hogar De alguna manera Ahora nosotros Nos hemos puesto En el rol De estudiantes Y honestamente Y creo que tal vez Comparto con muchos Mis colegas Que tal vez Algunos son de informática Tal vez conocen Y están llevando Por la certificación Pero tengo compañeros Que en cierta manera Pues son de otras áreas Que es una Es algo nuevo Para todos ellos Lo que es Lo que es Llevar unas clases De tipo online Y las herramientas Que nos han En forma panorámica Es extenso Y nos abre mucho Los ojos De ver Qué tantas cositas Y cómo quisiéramos Nosotros A aplicarlo Y tal vez Al menos ya tenemos Pues ahí Opciones Para coger Según la facilidad Que tal vez Cada uno Ha entendido Según el programa Pero en los momentos Que sí Los tutores Tal vez cada uno Yo respeto No me gusta hablar mal De mi profesor Como que tampoco A mí me gustaría Porque me gustaría Que hablen conmigo Primero Pero sí Tal vez Puede haber inconvenientes Por cada tutor Que pueda haber Por ejemplo Usted lo que acaba de decir Es muy bonito En la parte Supongo que eso es su función Pero tal vez Cada profesor También tiene sus trabajos También como nosotros Nos sobrecargamos Yo no sé si ellos También están en capacitaciones Puedo entender Que tal vez Están en esa situación Por ende En mi caso Por mi grupo Por ejemplo Sí ha habido Constantes consultas Pero a veces No hemos tenido La fortuna De contar con la respuesta Yo he estado enviando Por todos los medios Porque quería terminar bien Porque a mí me dijeron El profesor Un jueves Hizo una sesión Y dijo Bueno Un martes Dijo El 21 termina Pero vamos a extender Porque varios Colegas míos De ese grupo Expresaron Que tienen ese malestar Muchos son De la selva De lo más profundo Algunos son Creo que cerca De Nauta Por esos lugares Y tienen problemas Inconvenientes Y yo me recuerdo Creo que usted Estuvo al menos En un grupo También ahí Absorbiendo esas dudas Y esos inconvenientes Entonces Hasta el 23 A lo mucho Presentan Nos dijo Nos dijeron así Y ahora Entonces yo Ayer me quedé Hasta la noche Porque también Ahí compartiendo Mis tiempos Haciendo lo posible Por cumplir Tal vez no Tenía ganas De hacer algunas cosas Pero requería tiempo Por ejemplo El Yenel Es algo muy bonito El Yenel Y he visto Que es una Y ahí Se ve Que sí se puede Pero requiere tiempo Porque hay que Colocar una idea Hay que colocar Una idea de clase No es subir Como cualquier cosa Si hubiesen dicho Algo libre Coloque imágenes Fotos Hubiera sido más fácil Pero era preparar Una sesión Por ende Creo yo Profesora Que Ahorita Mi consulta Fue por eso Porque yo le había pedido Profesor Hasta el 21 Ya no me deja avanzar Justo ahorita Estoy viendo la captura Querer enviarlo Por este medio Pero no se puede Enviarle la imagen Que nos expresó Que Que se cerraba La sesión La evaluación 6 Dice que es Creo que una 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 evaluación No sé de qué tipo Porque no puedo entrar Sí Es la La pregunta de seguida Sí Entonces le he pedido Y pues no tengo respuesta Desde el día Viernes Me dijo Sí Ya lo cambié Le envié Profesor Disculpe Acá está Todavía no cambia Tal vez en el transcurso De las horas Pero tampoco He tenido esta suerte Ahora Me sorprendo Porque mis compañeros De aquí Bueno Los que estamos En este momento Acaban de informar Que a algunos Les han Estendido Hasta el 26 Entonces hay una Partecita Digo Hubiese hecho Más mi trabajo Sí Sí Le explico Es la misma figura Que nos pasa Precisamente a nosotros Que hemos sido Docentes Ustedes también Han sido Han tenido Seguros situaciones Como esta Mire Nosotros hemos tenido Dos fechas de inicio Un grupo El mayor Bastante grueso Inició el 23 de julio Y el otro grupo Empezó el 27 de julio Y posterior A esa fecha Hemos tenido Participantes Que se han ido Incorporando Al programa Toda vez Que han tomado Conocimientos Se les ha podido Ubicar El ministerio De evaluado Etcétera Entonces con el grupo Grueso Los tutores Deberían haber cerrado El día de ayer 22 Con el grupo Grueso Pero El grupo Que recién empezó El 27 Debería estar Cerrando En estos días Sin embargo Para efectos De poder También Responder A las Situaciones Que sus Coordinadores Lo expresaron En su momento De que muchos Institutos Estaban Cerrando El semestre Entre esta semana La semana anterior La que viene La anterior La anterior Entonces decidimos Que los plazos Van a ser flexibles Pero De manera Este No general Sino Que cada tutor Identifique Con qué Docente Si podía O con qué Participante Si podrían Terminar El 22 Y aquellos Que realmente Ameritaban Que se les dé Más plazo Se les da El plazo Lo mismo que pasa Cuando tenemos Alumnos No podemos Tener a todos En la misma Bolsa Porque hay quienes Si cuentan Con las capacidades Si cuentan Con los conocimientos Si pueden Desarrollar El trabajo Quizá Este Muestran También El 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 deseo De querer Culminar A tiempo Sus Sus Tareas Entonces Ya es un tema De mejor Tutor Pero El tutor También tiene La Consigna De que si Ve por conveniente Que con algunos Participantes Es necesario Flexibilizar El plazo Lo tiene que hacer Lo puede hacer No podríamos Generalizar a todos Pero imagínense Si a todos Les decimos Cerramos el día 28 Dios mío Dos cosas Corremos el riesgo De que muchos Se confíen Y no puedan Cumplir con Con todos los Entregables O también Corremos el riesgo De que Por este afán De querer cumplir No logren hacer Tal cual Es cuando uno Va dosificando El tiempo Va dosificando El trabajo Y Este Terminamos Finalmente Cumpliendo De buena Forma Con Trabajo De calidad Con respecto A nuestros Entregables Entonces Aquí hay un manejo Este De Pedagogía De 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 situación Ya particular Porque no Todos Tenemos La misma Condición ¿Cierto? Entonces Bajo Esa Consigna Es que Cada tutor Seguramente Ha trabajado Con sus Participantes Puesto Que habrá Hecho Un sondeo Y habrá Visto Que sí Hay varios Que sí Están En condiciones De poder Cerrar El día 22 ¿No? Pero si es el caso Suyo O alguno De los que está Acá en sala Que requiere Más ampliación Por favor Uníquese Con su tutor Y trabájelo Ya de manera Específica Con él Pero sí Tomando en cuenta Que cerramos Definitivamente El 28 O sea Si más No habría Sería imposible Hacerlo No porque no queramos Sino porque ya Cerramos el programa Con el ministerio En esa fecha Entonces Incluso si hay alguno Que quiera mejorar Su trabajo Y quiere planteárselo Al tutor Por favor Hable con el tutor Estamos Abiertos A todo tipo De Facilidad Toda vez Eso permite Que ustedes Mejoren su Competencia Fortalezcan Los conocimientos Que han logrado En el desarrollo De este curso En buena hora Tienen toda esa libertad Así es que Simplemente Es conversarlo Con el tutor Y si más bien Los tutores No muestran Esta apertura Toda vez que Lo estamos Dejando en claro Ahora Nos comunican Porque ellos Tienen coordinadores Y muchos de ellos Están también En la sala Y están tomando nota Así es que Con toda confianza Por favor Aquí lo que Buscamos nosotros Como entidad Que preste el servicio Es en lo posible Garantizar Que ustedes Adquieran La competencia Que se ha establecido ¿No? Y si para eso Necesitamos Reforzar un trabajo Y Implica Este Validar Este Un conocimiento Mejorar Porque al momento Que uno mejora Va como que Reforzando Lo aprendido En buena hora En buena hora Así es que Por favor Jorge Con toda confianza Gracias profesora Gracias No Personalmente Yo merito El profesor Cuando explicaba Los temas Muy bien Sino que a veces Factores de tiempo Tal vez pensé Pero bueno Usted nos ha dado Una solución Entonces Ya Acá un compañero Me acaba de decir Que está habilitado Estoy justo viendo Si ya tal vez Está habilitado Eso Personalmente Gracias Profesora Bueno Al ministerio Que en cierta manera He hecho este convenio Sé que Se ha dividido Tanto en varias Instituciones Algunos creo que Están con Senati Otros estamos Con ustedes Si En el Senati Están solo Directores Y soporte técnico Solo directores Era Ella es un curso Exclusivamente Para Gestión Si Yo diría que si Y nosotros Nos encargamos Con la parte Más de Docentes Entonces Si bien es cierto El tema Está enfocado Al tema De virtualización Pero Tienen Distintos Enfoques Por la misma Labor que Tiene el director Como autoridad En su institución Y el de Soporte técnico Si profesora Muy contento Las actividades De reforzamiento Muy bien Me acuerdo Que una vez Me quedé hasta Casi dos y media Le encanta A su expositor No sé si No me acuerdo Los nombres Pero Ahí por él Nos amanecíamos Algunos Profesores Ya quiero dormir Pero temas Que capta El interés Tal vez En estas actividades De reforzamiento Es un poco más Creo que veo Que hay más Con penetración O más Se siente más Lo presencial Aunque es virtual Entre el expositor Y los que estamos aquí No será por la cantidad Tal vez Pero sí Yo veo que Pregunta Y respuesta Nos extiende Gracias Gracias Aprovecho En todo caso Para hacer Una felicitación Pública A José José Loya Realmente Ha tenido Muy buena acogida Es quien Les está dictando Estos talleres De refuerzo Y nivelación Ha estado También los anteriores Así es que Gracias José A nombre De todos Los docentes Que estamos Aquí contigo Muchas gracias ¿Alguien más? Sí señorita Muy buenas Tardes Soy de Arequipa Realmente Me hago no A su felicitación Al ingeniero Loya Muy 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 acertada En sus exposiciones En los temas En este momento Más bien Me gustaría Pedirle Ya que De repente Es un poco Abusar De De la dedicación Que ustedes Nos han dado A esta capacitación Pero ya que Estamos ampliando Hasta el 28 No sé Si tendrán Todavía Algunas Capacitaciones Así como La del Es la del Ingeniero Loya De reforzamiento En de repente Otras plataformas Que por el tiempo Ha sido limitada Limitado Nuestro aprendizaje O de repente Ustedes con el mayor Conocimiento Conocen de otras Que podamos nosotros Aplicar En nuestras Sesiones de aprendizaje Habemos muchos Muchos docentes Creo que varios Docentes Que somos de enfermería O ciencias de la salud Y en ese aspecto Como que Un poquito Nos hemos visto Restringidos ¿No? No sé Pedirle De repente Ojalá pueda Programar Algunas Capacitaciones De reforzamiento Más Y bueno Reitero Mi felicitación Al ingeniero José Gracias Bien Como ustedes Están viendo En la pantalla Nosotros hemos programado Hasta el día martes 25 Pero déjeme Conversarlo con José Tenemos hasta el día 28 De pronto Podríamos programar Entre el miércoles 26 El jueves Y el viernes Toda vez que eso También Ayude Que ustedes Cumplan con sus Entregables Podríamos ver Cuáles son los temas Que ameriten Y tomando en cuenta También su sugerencia Lo voy a conversar Con José Y les hacemos Conocer Muchísimas gracias Ok Bueno Yo no quiero quitarles Tiempo Porque sé que El topo premia En estos talleres De respiración Más bien Tome nota Por favor De mi celular Cualquier cosita Ya Quizá más específica Con respecto A la situación De cada uno Con toda confianza A través de ese número El número es El 99 77 Perdón 9 997 66 8891 Repito 9 7 66 8891 ¿Ya? María Elena Valdivia Entonces Los dejo Gracias por Nuevamente Este tiempo Que ustedes Están invirtiendo En ustedes En ustedes Y decirles Que estamos Muy contentos Porque nos han Dado la oportunidad De no solamente Llegar a ustedes Sino de Poder visibilizar Una realidad De poder De poder Fortalecer Este tipo De capacidades Y competencias Con ustedes Repito El teléfono Es el 9 7 7 9 9 7 6 6 8 8 9 1 Gracias José Muchas Gracias Los dejo Muy buenos días Muy buenas tardes Que tengan un bonito domingo Buenas tardes Gracias Un saludo Gracias Bien 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 Profesores Bueno Estamos en las últimas Partes de las preguntas No sé si hay Alguna pregunta adicional Que Necesiten Que se pueda aclarar Profesor José Buenas tardes Sí 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 Dígame Ayer El reforzamiento Profesor Me interesó Un tema Que nos ha Tocado ayer Estaba preguntando Por el chat Pero no No respondió Dígame Dígame El tema De El Open Board Ah Ok Ok Estaba Anoche Descargué Estaba practicando Muy interesante Pero No sé Cómo utilizarlo Para hacer Interactivos O para hacer Una Una clase Sincrónica No Eh Mire Porque estaba En la pantalla Incluso En un momento No he podido salir De la pantalla De ahí Un poquito Pero muy interesante Y quería reforzar Si es posible Profesor Eh Cuando usted se refiere Sincrónica Eh Quiere que el participante Escriba Cierto También No, no Para la presentación Más que usted Ah Para la presentación Ok A ver Bueno Voy a cambiar de pantalla Porque bueno Para el Open Board Prefiero trabajar en mi pantalla principal Un segundito Por favor Ajá ¿Dónde está? Ahí está Un segundito A ver Este un momentito Vamos a mover mi chat A este lado Uh Ya está acá Eh Es la presentación Ya Eh Aquí Eh El Open Board Como mencionas Es una aplicación Gratuita Si hago doble clic En esta parte Lo que va a ocurrir es Básicamente Me va a mostrar una hoja de trabajo Ok El cuadriculado Listo Eh El Open Board Trabaja Con una Con la siguiente estructura A ver Vamos a ponerla aquí En el lado izquierdo Tenemos Una zona Que son las áreas de trabajo Todas las páginas Que se van a ir creando Se van alojando aquí En la parte inferior Ay En la parte inferior Tengo mi barra de herramientas Básicas En este caso Que tengo un lápiz Un borrador Un resaltador Un puntero Eh Las herramientas Es un puntero Entre otros Y al lado izquierdo O por el derecho Tengo una opción De galería Para agregar elementos Adicionales Ok El Open Board Eh En su término general Es una aplicación Que nos va a permitir Una escritura A mano alzada En este caso Por ejemplo Eh Podemos escribir De manera Directa Con el mouse Escrito Por ejemplo Pero Pero Si se dan cuenta Es un poco complicado Escribir Es un poco En este caso Es bastante El uso De la práctica Como por ejemplo Podemos escribir Algún ejercicio matemático Con un poco de Práctica Si en caso Es necesario Ahora En el mercado Ojo En el mercado Existe Lo que se denomina Tableta digitalizadora Una tableta digitalizadora Ahí está Digitalizadora Es una Es un dispositivo En este caso Se podría decir Que básicamente Lo que nos va a permitir Es Tener una Especie de pantallita Se podría decir En la cual Podemos escribir En la parte De nuestro documento Por ejemplo Si abro Mi ¿Dónde está? A ver Si abro por ejemplo Mi Mi navegador Y busco ese término Tableta digitalizadora Digitalizadora Existe una gran variedad De 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 Aplicar De Componentes O equipos Básicamente ¿Qué es? Es un tablerito Como se ve en este caso Ay perdón Un tablerito Como se ve en este caso Que ¿Cuál es la funcionalidad Que tiene? Que lo que yo escriba Como se ve aquí Se plasme En mi computadora Por lo general Esto está enfocado Para las personas Que Usan O trabajan Con la parte De diseño gráfico Ya que ellos Les permiten Dibujar De cierta manera Pero también Podemos utilizarlo Para esa De manera De escritura En este caso Por ejemplo En el mercado Existen Varias Este ¿Cómo les voy a decir? Varias marcas Y opciones Que se puede utilizar Tenemos Hay versiones Económicas Como versiones De mayor costo Normalmente Se tiene que analizar Bien Si en caso Siento que es necesario Tenerlo O en todo caso No Pero básicamente Podría utilizarse Con esto ¿Cuál es la ventaja A usar un mouse? Que estas tabletas Como ven Cuenta con un lapicito Este lápiz ¿Qué les va a permitir? Es decir Que ustedes En el tabler Escribirían Como si fuera Un cuaderno Y el trazo Sería mucho más Adecuado Que con el mouse Ya que con el mouse A veces no podemos Escribir de manera Correcta Usaríamos el lápiz A medida Como un lapiceo Normal Y lo que escribamos Se iría mostrando En nuestra pantalla ¿Ok? Normalmente A veces Es usado OpenBoard No es la única Aplicación Así para poder Escribir Si nosotros Buscamos Una aplicación Conocida Por ejemplo De Microsoft Tenemos lo que es OneNote OneNote Cumple con La misma función Que nos da Un tablero Donde también Podemos Escribir ¿Ve? Y de esa manera Podemos ir Utilizando Esas aplicaciones Que tienen Por finalidad Realizar Ese tipo De acciones Buscar O Poder escribir A mano alzada Dando una similitud A que estuviéramos En la pizarra Escribiendo a mano Como menciono Es cosa de práctica Con la parte del mouse Pero si ya quieren Tener un diseño O una presentación Más Limpia Se podría decir Podrían usar una tableta Pero eso sí Tienen que analizar Primero Si creen Que es necesaria Esa adquisición Porque debemos recordar Que esto Esa adquisición Tendría un costo Determinado El OpenBoard Como mencionamos Hace un ratito En la parte superior Cuenta con una galería De colores Así como también De líneas Para poder utilizar Tenemos la posibilidad De agregar hojas Que en el costado Se van a ir agregando En los cuales Poder ir aumentando Y un modo De recorrido El recorrido Tenemos para mostrar El escritorio Si queremos utilizar El navegador web Podemos utilizarlo Particularmente Yo uso mejor Esta opción Del escritorio El navegador web No lo uso mucho Uso el del escritorio ¿Por qué? Porque de esta manera Yo puedo estar escribiendo En estas zonas Para poder ir avanzando ¿Ve? Y este es mi navegador Si quiero irme A otra parte Cambiaría a modo cursor Y en modo cursor Ya me llega Por otras zonas En este caso Volaría esta zona Para continuar Con la parte De mi esto En el mercado Como mencioné Existe una gran cantidad De aplicaciones Hay realmente Algunas que son Demasiado costosas Y hay algunas Que sí Pueden ser accesibles También esta función Puede ser Utilizada Con la Con el manejo De por ejemplo Celulares Que tienen Algunos Un lapicito Que podemos utilizar Para escribir Puede ser una opción Adicional Que se pueda Tener Pero En este caso Openboard Como menciono Es gratuito Y en la parte De sus galerías De trabajo Contiene algunos Elementos Interesantes Como ejemplo En la parte De aplicaciones Tenemos la opción Para agregar Reglas Agregar Gráficas Entre otros Que se puede ir Generando En base a una función En este caso Si manejamos Un poco Lo que es Matemática Para el trabajo En esta parte Pero sí Pueden utilizar Este tipo De opciones Profesor Para poder salir A la aplicación En el lado Derecho Hay el símbolo Que dice Openboard Hacemos clic ahí Y presionamos El botón De salir Y de esa manera Salimos de la Aplicación En la que nos Encontramos Trabajando Una consulta Profesor Si profesor En cuanto De la presentación Para presentar A los alumnos Tengo que trabajar Con una plataforma Con zoom O con el Meet Para poder Interesante Exacto Necesitaría Contar con una Plataforma Para realizar La sesión De video Clases En este caso O si va a grabar Un tutorial Podría realizarlo También Con una grabación De la pantalla Puede realizar Esa opción Hace un momento Por ejemplo Hemos visto Que nos hemos grabado Nuestra pantalla Con la presentación Pero imagínense Que no uso Mi PPT Uso El Openboard Por ejemplo Que se grabe Toda la pantalla Y todo lo que hago Se va a visualizar En ese momento Claro Es que Específicamente Justamente Para explicar Algunos datos Por ejemplo En caso De Numéricos ¿No? Para poder Desarrollar Esto me serviría Como una pizarra Para poder Desarrollarlo Claro Por ejemplo Como menciono Es un poco A decisión De cada persona Profesor Por ejemplo Si ustedes Se dan cuenta Yo particularmente Uso bastante El Summit Cuando es Para explicar Temas Así Si necesito Escribir algún cálculo Puedo usar Esta aplicación Del Openboard Porque me permite No solo Navegar A través De su Pantalla De trabajo Que es una hoja Cualiculada También puedo pasar A otras aplicaciones Igual que puede Ir resaltando Esa parte Ahí está El enlace Alguna Sol Gómez Me pregunta Alguna aplicación Para que Comienda Para operaciones Matemáticas Profesor Si me puede Aclarar un poco Más Quiero una Calculadora O otra cosa Bueno Era sobre Por ejemplo Para hacer Cálculos financieros Para poder Explicar Claro que Lo se puede hacer En Excel Hasta en el mismo Word Poner las fórmulas Pero Yo he visto Y no recuerdo Qué aplicaciones Puedo utilizar Nada más Maestro Una aplicación Conocida Que recuerdo Ahorita O Gebra No sé si Lo han escuchado Es una versión Web Tiene una versión Instalable Es gratuita Les paso Por el chat Nuevamente Ahí está Que Tiene Diferentes Gráficos De trabajo Por ejemplo De hojas De cálculo Probabilidades Entre otros Que podemos Utilizar Puedes Agregar Alguna Información Hay tutoriales Que puedes Usar GeoGebra Si quieren Por ejemplo Para unos cálculos Creo que necesitan Calculadora Hay una Calculadora Gratuita De Microsoft Math 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 Que nos Permite Contar Con una Calculadora En este Caso Avanzada Para poder Desarrollar Diversas Aplicaciones Microsoft Mathematics Se llama Esta opción Que también Tal vez Le pueda Servir Otra Aplicación Similar Para Calculus Que Tendría Que ver Un poco Más De Qué Hacia Dónde Va La Aplicación Para Poder Darle O Mejor De hecho Generar Un poco Más La Necesidad Para Saber ¿Qué puedo proponerles, profesor? Pero, por ejemplo, GeoGebra es una herramienta muy interesante por la parte de matemática, igual que Microsoft Matemáticas, que también es una aplicación que me permite no solo resolver ecuaciones, sino graficarlas, de ser necesarias, en este caso. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Ok, por ejemplo, si es para celular, hay aplicaciones como el Photomat, si mal no me equivoco, que me permite tomar una fotografía, una ecuación, y nos muestra el paso a paso de la resolución. Hay otro, Matemática, no me acuerdo del otro nombre, profesor, exacto, pero sí, hay varias aplicaciones, pero el principal motivo que se tendría que hacer es analizar el para qué, sabiendo lo que posiblemente necesite, por ejemplo, necesite una calculadora científica, hay un emulador de una calculadora Casio, ahorita el enlace, si no lo tengo en la mano, vamos a ver si lo encuentro, que nos emula, que nos emula, ahí está, una calculadora Casio, no estoy muy seguro, creo que es este acá, creo que es el de abajito, que básicamente es bajarnos un emulador, como ven aquí hay una calculadora, como vemos, nosotros a veces lo tenemos, podemos descargarlo y utilizarlo. La dirección oficial, bueno, no recuerdo, pero queda, por ejemplo, encontrar algunas, que puedan utilizar, sin caso es necesaria esa parte. El de celular se llama, a ver un segundo, voy a entrar a mi Google Play, a ver, aquí no lo tengo, un segundito, Google Play, Google Play, una de ellas se llama Photo Maps, es esta, que aquí como se ve en la explicación, toma una fotografía de la ecuación y te muestra el paso a paso de cómo se desarrolla la aplicación, se puede usar como una guía en este caso, me dicen alguna práctica de cultivos marinos, la verdad, la verdad, profe, que Rosara, tendría que buscar, no soy de la especialidad en este caso de, más o menos sobre ese tema, tendría que buscar alguna aplicación, no, no conozco, para ser sincero, ahorita no le podría decir una respuesta, pero sí podemos buscar un poco, tal vez para celulares o para computadoras podemos encontrar, por ejemplo, hay aplicaciones que son como juegos o videojuegos, que te permitan realizar este manejo de empresas, este manejo de cultivos, creo que vi una aplicación al último día, que puedan tener, ¿ok? No sé si hay alguna duda adicional, profesores, referente a esto. Maestro, este, bueno, yo quisiera decirle muchas gracias, y yo creo que es suficiente, y usted nos dijo que ya están grabadas todo lo que nos está dando a través de la página de la universidad, y más bien que quisiéramos esto, pedirle ya que descanse, porque la verdad es que por nosotros nos quedamos, ¿no? Pero usted ya está cansado, se le nota. Sí, solo que me está queriendo dar la gripe, y hasta que me fallece un poco la garanta, por eso es más que todo. Pero, bueno, profesores, cualquier cosa o duda, me pueden consultar. Acá tengo a profesor Luis, un aplicativo para el curso de física. Profesor Luis, yo le invito a que ingrese a la página del PET. ¿Ok? Así se denomina. PHT, aquí va a encontrar aplicaciones de física. No solo aplicaciones, sino va a poder encontrar simulaciones de diferentes temas. Es un programa generado por la Universidad de Colorado, que tiene, por ejemplo, enfoques en estas ciencias. Ahí tal vez, algunos procesos les pueda servir. Por ejemplo, en física, puede encontrar algún elemento, por ejemplo, puede ver desde cómo generar adición de vectores, presiones, y estos son aplicaciones con animaciones que podemos utilizar. por ejemplo, aquí el efecto invernadero, por algunos casos que necesiten ver. Van a encontrar diferentes experimentos en este caso que van a poder utilizar. Les comparto el enlace de todas maneras. Es un desarrollo muy interesante que van a poder utilizar. para encuadrar flechas, cuadros. Profesor César, la herramienta que uso para los resaltados se llama ZoomX. Es una aplicación de Microsoft en este caso. Nuevamente, el enlace para que puedan acceder a esa plataforma y revisar lo que tiene muy buenas, bueno, buenas herramientas. Aquí me piden mis datos. Les voy a dejar ahorita mis datos, profesores. Creo que tienen otras. Ahí se me perdió. Ahí está. Ahí está. Aquí están mis datos, por si acaso. En caso, necesitan que les apoye, les asesore. A una parte, me avisa una más. Yo pertenezco a la Dirección de Tecnologías Digitales para la Educación de la Universidad. Trabajo en esa oficina, profesores. No sé si hay alguna consulta adicional, profesores. Bien, creo que no hay ninguna otra consulta. Agradeciéndoles nuevamente la participación en la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo en otras sesiones adicionales. Cuídense y que tengan muy buena tarde, profesores. Hasta luego. Cuídense. Buenas tardes. Ahí está el número. Les dejo por el chat para que no tengan ningún inconveniente, profesores. ¿Está bien? Ahí está. Listo, profesores. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Usted también cuídese mucho. Gracias, queridito. Tome algo, maestro. Sí, gracias. Un poco se me está quedando a la gripe. Gracias, gracias. Tibiecito, tibiecito. Gracias. Gracias.